¡Vamos! El apoyo del público en este pabellón olímpico Comienza el partido con el saque de Rusia de su colocador Kamuski El primer punto de España Rusia que juega a la derecha en sus imágenes de rojo, de azul oscuro La selección española que entrena Andrea Anastasi El sexteto de España, el habitual Con Miguel Ángel Falasca como colocador El opuesto es hermano Guillermo Los receptores, Quique Lafuente, Israel Rodríguez Los centrales, José Luis Moltó Y Julián García Torres, el libero es José Luis Lovato Y segundo punto de España En Rusia están jugando como colocador Kamuskin El opuesto, Postaski Los receptores, Kosárez y Tetiuquín Y los centrales, Volkov y Kuleshov El libero, Berbov El seleccionador, Vladimir Alekno Los árbitros, el esloveno, Peter Kornic Y el holandés, Loderus Primer punto de Rusia En esta final inédita Una final donde España está Por primera en su historia Segundo año consecutivo está en la fase final Segunda edición Hace dos años estuvo en Roma Y se tuvo que conformar con la cuarta posición Perdido en su final es precisamente Frente a Rusia 15-13 en el Quinto C Partido inolvidable Jesús Garrido Buenas tardes Joaquín Buenas tardes a todos ustedes Sin duda alguna España está ante el partido más importante de toda su historia voleibolística Y esperemos tomarnos la revancha de esa semifinal maldita que nos ha perseguido durante estos dos años Así es, España ganaba en aquel partido 13-11, estaba dos de lograr meterse en la final Pero Rusia remontó y acabó ganando por 15-13 El ataque de Israel Rodríguez Punto de España 3-1 4-1 ya Y cómo ha empezado el equipo nacional Sin miedo Dándole fuerte a la pelota Sin estar agarrotados España ya tiene asegurada la medalla de plata Pero quiere más Quiere más porque es la cita más importante Y es Rusia la que cuenta con toda la presión De este público moscovita Menudo año lleva el boli español Con esa liga europea Que consiguió al derrotar Importimaba a Portugal Y ahora en este En este campeonato de Europa Donde España consigue llegar a la final Invicta Ha ganado a Eslovenia en la primera fase A Eslovaquia A Francia En la segunda fase A Holanda, Alemania y Serbia Y en semifinales Con mucho sufrimiento Eso sí En el peor partido curiosamente Que ha hecho España en su trayectoria Por este campeonato de Europa Ante Finlandia En el quinto set 3-2 Con mucho, mucho sufrimiento Mucho sufrimiento Ya que se jugaban el cero No ser en las medallas Y quizá Eso atenazó Al gran equipo español Pero hoy Repito que hoy Es otra historia Hay que disfrutar Y de momento España Lo está haciendo fenomenal La medalla de bronce Que ha sido para la selección Serbia Que se ha impuesto 3-1 A Finlandia Finlandia ha sido Las grandes revelaciones De este campeonato Al final queda Cuarto Tercero Serbia Y ahora En la lucha por la medalla de oro Rusia Y España ¿Y qué podemos decir de Rusia Joaquín Y a todos ustedes? Porque es un equipazo Que tiene jugadores De auténtica calidad Como ese que ha efectuado El saque Poltaski Cuando vemos el error En el ataque De Quique de la Fuente Por zona 4 Decía que Poltaski Un auténtico espectáculo El opuesto de Rusia Mejor en saque Mejor en ataque Es un auténtico seguro de vida Para su colocador Vadim Kamuskin 26 años 2 metros 5 centímetros Tiene un saque Tremendo Pero si sigue así Pues mejor Para los intereses de España Error de Poltaski 6-4 Gana España En este primer En este inicio De la final Del campeonato de Europa En su 25ª edición Dos equipos invictos Y Por qué poquito Se le ha ido el balón A Julián García Torres El central sevillano Que intentó ajustar El balón A la línea de fondo España tiene que recibir Bien Si quiere Tener alguna opción Frente a las torres A las torres rusas Intentar sacar duro También Parece un tópico Pero es así Tiene dos centrales Muy poderosos Como Kuleshov Y como Volkov Con 2-10 Y luego en el balón alto Pues saltar tarde En el bloqueo Son Algunos de los consejos Que seguramente Intentamos darles aquí Pero es Es un auténtico Equipazo El ruso Un equipo que tiene Una altura Impresionante Tiene Un jugador De 2-10 Otro De 2-8 Otro De 2-06 Y dos De 2-05 Ya los metros Ni los nombramos Bravo Bravo este ataque Ahora en diagonal Corta de Quique de la Fuente Otra de las medicinas Contra Rusia Es jugar rápido A las bandas Ahí vemos como Volkov Llega tarde Aún así Saca hasta los codos Por encima Pero angula Perfectamente Quique de la Fuente Es el punto 8 Y el primer tiempo técnico Del partido Los tiempos técnicos En los puntos 8 y 16 Además que el entrenador Dispone de dos tiempos muertos España que tiene que jugar En combinaciones rápidas Tendrá que sorprender Eludir el altísimo bloqueo De Rusia Los centrales Kuleshov 2-06 Y Volkov 2-10 Vaya dos torres Pero es que además tiene Apostolski El opuesto Con 2-05 Al colocador Con 1-96 Que es el más bajo Y en los receptores Kosare 2 metros Y Tetsukin 1-97 Y en el banquillo Pues a Ostapenko Con 2-08 Por ejemplo Con 2-05 Kurglov En fin Impresionante En ese aspecto Rusia Impresionante también La trayectoria Del equipo Que entrena Vladimir Alekno Ha ganado En la primera fase Los tres partidos 3-0 A Bélgica Turquía Y Polonia En la segunda A Bulgaria 3-0 3-2 Sufrió con Italia Y 3-2 Con Finlandia Y en las semifinales Se impuso a Serbia Por un claro 3-0 Además Rusia Busca su primer europeo Con esta nomenclatura ¿No? Como Rusia Joaquín Si, si Porque como Unión Soviética Como la URSS Lo ha conseguido En 12 ocasiones Ha ganado 12 veces El campeonato de Europa Vamos a ver ese bloqueo Dentro De Israel Rodríguez Decía que Como Unión Soviética Han ganado el campeonato de Europa En 12 ocasiones Y como Rusia Han disputado Dos finales Y las dos las han perdido Y ambas con Italia La última La última en Roma Hace dos años Por 3-2 Efectivamente Y la anterior Fue en Viena También con Italia Hemos visto anteriormente El segundo bloqueo De Israel Rodríguez Sobre Sobre El arma ofensiva De Rusia Que es Polsarki Le está cogiendo muy bien Israel Ahí la línea Y ahora poderoso ataque De primer tiempo ruso Último Jesús El último referente Que tenemos Entre estos dos equipos En cuanto a resultados Vaya ataque Por la zona Natural Del opuesto Guillermo Falasca Que dio además En verbos Decía Jesús Que el último referente Es el de hace dos años El partido Que se lanzó En el quinto 6-3-2 En la semifinal Del campeonato de Europa De Belgrado y Roma Bloqueo de España Vamos a ver El contraataque Quique Miguel Ángel Falasca Hacia su hermano Guillermo Y otra vez El ataque Del opuesto Del Drag Palma Vaya jugada Que hace inmudecer Al público Que está aquí Casi 10-12 mil personas Aproximadamente En el Olimpíski En el Pabellón Olímpico De Moscú Pero es el juego Colectivo de España El que no les está Dejando chillar Y ondear La inmensa cantidad De banderas rusas Porque España Ha salido muy concentrada Recibiendo muy bien Atacando en un porcentaje Altísimo Cercano al 70% Como veíamos Sobre impresionado Anteriormente Y además Con gran relación Entre el bloque Y la defensa Perfecto partido de España Hasta el momento Y esa percepción Está reflejada En el marcador 11-7 4 de ventaja Sufriendo en la recepción Ahora el receptor Tetuquín Balón Fuera Punto de España Que bien De nuevo ese saque En salto flotante De José Luis Molto Muy tenso Sobre Tetuquín Y en el valor alto Lo que decíamos El bloqueo español Está subiendo tarde Debido a la gran Envergadura de los rusos Y ha provocado el error De Poltaski Que no ha empezado bien Este encuentro Bueno pues que siga En esa línea Que se quede así 12-7 Para España Tiene que pedir tiempo Vladimir Alekno Seleccionador de Rusia Que ha sustituido A Zoran Galle El serbio Que Los dos últimos años Estuvo en la Al frente De este equipo Que a su vez Relevó Al mítico Cipollini Y que decir Jesús de Rusia En ese palmarés Pues que Ha sido campeón olímpico Tres veces Tokio México y Moscú Subcampeón En Montreal Seúl Y Sydney Bronce En el mundial De 62 Ha ganado Una liga mundial Seis campeonatos Del mundo Cinco copas mundiales Doce campeonatos De Europa Y una liga europea Y es el Actual medalla De bronce De los juegos olímpicos Y de plata Del campeonato Del mundo Casi nada Y bloqueo Falasca Miguel Ángel Y García Torres Miguel Ángel Falasca Vaya torneo Que está haciendo Llevaba 12 bloqueos Con este 13 bloqueos Para un colocador Ahí es nada Con 34 años Está viviendo Creo su Mejor momento De juego Pena Esa defensa Que valiente Estuvo el gallego Quique de la Fuente Para intentar Defender El obús De Polstalski Desde zona 4 13-8 En el marcador 10 minutos De juego Balón fuera Balón fuera Esa es la protesta De un jugador De Cosares Concretamente Pero no hay ninguna duda El balón no votó Dentro del cuadrado Que defiende La selección española Que dirige El italiano Andrea Anastasi Que por cierto Ya está acostumbrado A vivir este tipo De partidos Con Italia Siendo seleccionador De Italia Pues sin bloqueo Siendo seleccionador De Italia Ha ganado Dos Ha ganado Dos veces El campeonato De No, ha ganado Una vez el campeonato De Europa En el 2003 Dos ligas mundiales Medalla de bronce De Sinten Y que está Dando al Al boli español Sus mayores éxitos Una liga europea En verano Ante Portugal Y ahora En el campeonato de Europa Asegurada Medalla de plata Y luchando Por el oro Sin duda Es uno De los grandes Entrenadores mundiales Y ha sido un acierto Su contratación En dos años Se están viendo Reflejados Sus méritos Ven ahora Ese ataque En diagonal Corta Desde zona 2 De Israel Rodríguez Que tan solo Tenía la oposición De un bloqueador ruso Y lo ha mandado Directamente fuera 14-10 La excepción De Israel Rodríguez Coloca Miguel Ángel Para su hermano Guillermo No puede con el bloqueo Pero viene el apoyo El libero Lobato Primer tiempo De García Torres Bravo Bravo por García Torres Y por Miguel Ángel Falasca Que viendo Que el bloqueo ruso Llega muy bien A las bandas Ahora en esa reconstrucción Le ha dado un primer tiempo Al sevillano Que culminó con éxito El saque de Israel Sin problemas Para la recepción De Rusia Que construye Y la defensa De Lobato Balón fuera Durísimo Durísimo ataque De Kosares Desde zona 6 Con grave peligro Para la integridad física Del libero Nubense de España Eso era una bomba Es un bombazo El que ha recibido El libero Lobato Saca Postalsky Que no tiene Afortunadamente Ajustado Su punto de mira Porque el saque Porque el saque de Postal Está siendo Demolador Durante todo El campeonato De hecho lleva 17 eis 17 puntos directos Y de momento Se ha quedado ahí A cero A cero vemos eis Puntos de saque Cero También España Tampoco España Ha conseguido puntuar Pero bloqueo Vemos con España Es superior 3-1 3-1 Y con un perfecto porcentaje De ataque global Un 63% Es altísimo Y un 43% Por Rusia 16-11 España que mandan El marcador 5 puntos de ventaja En el segundo Tiempo técnico Del partido Ahí está García Torres Que ha fichado Por el Tour francés Muchos equipos Muchos jugadores españoles Están en equipos extranjeros La próxima temporada Estará en Corea Guillermo Falasca 4 en Italia 2 en Francia Mientras que en Rusia Ahí está El ansiado Lo podemos coger ahora Si lo podemos coger ahora Bueno Para terminar El partido Y Decía Jesús Que España Tiene muchos jugadores En ligas extranjeras Y Rusia Que En los últimos 15 años Ha tenido La mayoría De su selección Jugando La mayoría de los jugadores Que pertenecían a la selección En Italia Ahora Ni uno Todos Están en la liga rusa ¿Eso por qué? Porque tiene mucho dinero Ahora mismo La liga rusa Y ya no Ya no exporta Ahora Importan jugadores Bloqueo De Guillermo Falasca En el uno contra uno Se impone A Tetiuquín El jugador del Dinamo De Kazán 17-11 Pues no Sería difícil pensar Una Un mejor comienzo De partido Para España Vamos a apostar Aquí sin confianza En el ataque Pero buena actitud Defensiva De España Bloqueo De tres Bloqueo De tres Imposible Esa pantalla Para Quique De la Fuente Lo había hecho De una manera Inteligente Ahí vemos Como no arquea Tanto el brazo No lo suelta Del todo Para provocar Un rechace Del bloqueo Y que el apoyo Continuase la jugada Pero es que Kuleshov Le ha bajado El balón Directamente Hay cambio En Rusia Se va Al banquillo A la zona Suplente Tetiuquín Entra a su lugar Berezco Pero yo creo que lo va a hacer Simplemente para Para efectuar el saque Recibe Lo vato Miguel Ángel Falasca Viendo Hacia Kike De la Fuente Toca Verbo Kosare Vamos a ver El contraataque De España Falasca Hacia Guillermo Y el balón En el pecho De Verbo Su mejor golpeo El pequeño De los Falasca Vaya campeonato También que está haciendo Durísimo ataque Por la línea Que golpea Sobre un excelente Líbero Que es Verbo Uno de los mejores Del mundo El color que viste De azul Por parte de Rusia Para diferenciarse De los restos De compañeros Buen saque Ahí toca Bloqueo El ataque De Polstalky Del principal argumento Ofensivo Que tiene Rusia Hasta ahora Joaquín Que poquitos primeros Tiempos Estamos viendo De Rusia Y eso facilita La labor En este caso De José Luis Molto Que ha llegado muy bien Lástima que Polstalky Le utilizó Rusia Vigente Subcampeón continental Y vigente Medalla de bronce Olímpica Casi nada Ha entrado Stapenko Para el saque Normalmente Lo suele hacer bien Es otro de los bajitos Con 2-0-8 Este dorsal Número 13 Ruso Que juega En el Dinamo De Moscú Ya vea saque Problemas para Superar ese bloqueo Vamos a ver Línea 3 metros Guillermo Palasca Balón fuera Pedían los jugadores españoles Que habían tocado El bloqueo No lo conseguían así Los árbitros El esloveno Peter Kognitsch Y el holandés Loderus Debido a que la reconstrucción Le venía de espaldas No tuvo las referencias Del bloqueo Y tiró el balón fuera Guillermo Palasca Vamos a ver La reacción de España Ante ese obús Ahora sí Muy bien Guillermo Palasca Y perfecta la recepción De Lobato Aguantando el tipo ahí Con ese balón Que llegaba Muy veloz Muy duro Muy seguro Que van a tener Trabajo especial Los receptores Quique de la Fuente Israel Y el libero España está sacando Muy bien Y el bloqueo Qué pena Saltaron Miguel Ángel Lo ha acompañado Por Molto Pero descompensado Sí, nos saltaron Al unísono Lo hemos visto perfectamente Salta primero Miguel Ángel Y después José Luis Molto Y desgraciadamente Por ahí pasa el balón 19-15 Va a sacar El veteranísimo jugador ruso Kamushky Porque ha estado En Italia En Turquía Y que parece Que no tiene fin Su carrera deportiva No Ni los recursos De España En el ataque Vaya primer tiempo Ahora de José Luis Molto Hacia zona 1 Qué bien la distribución De Miguel Ángel Falasca Y repito España está recibiendo Muy bien hasta el momento El pabellón Está prácticamente Lleno Prácticamente abarrotado Son unas 12.500 personas Pues ya 12.000 No sé si Arriba Arriba Este es un pabellón Tan inmenso Que es difícil Además con los focos No vemos Ver ni siquiera Construido expresamente Para los Juegos Olímpicos De Moscú 80 Olimpíski Así se llama Este en ruso Este pabellón Mala recepción Vamos a ver Bloqueo de España Con dos Muy bien Camuski Para Postalski La defensa De Quique de la Fuente Balón hacia Falasca Guillermo Los hermanos Falasca Protagonistas En esta culminación De jugada Espectacular De nuevo El ataque Ahora en diagonal Contra doble bloqueo De Guillermo Falasca Vaya primer sec Que está realizando El equipo español 22.15 A tres puntos España Del 25 Le lleva Siete de ventaja Estamos en el minuto 18 Otra vez Mala recepción Qué defensa De Quique de la Fuente Israel Rodríguez No puede con el bloqueo No estaba No estaba Había acudido A la ayuda Guillermo Falasca Y no había llegado A su zona de ataque Pero es que no cae Ni un balón en España Qué apoyos Qué sincronización En los movimientos 22.16 Va a sacar Kosarev Israel Que no puede controlar Error Ahora en el pase De Guillermo Falasca De Chukín Con toda la ventaja No la aprovecha Estuvo muy atento El central español Qué pegado Qué lástima Él ha echado el balón Al otro campo Mala la reconstrucción De Lobato Para Israel Rodríguez Aún así La peleó Pensando que era el bloqueo Pero vean Qué inteligente Por Starsky Que le quita las manos En el último instante 22.17 Saque corto Pero llegó La reacción de España Israel Superando bloqueo Punto del jugador Andaluz El escuador de Unicaja Almería Que la próxima temporada Jugará en la liga italiana En el Piacenza Que ha empezado muy centrado En el partido Sabedor de lo importante Que es para España Qué gran ataque Por la línea Ha realizado Y hay un cambio Muy significativo En Rusia Jesús Entra Abramov Por Kosarev Que no está recibiendo bien Pero atención Abramov Porque es un pedazo De jugador Este es uno de los jugadores Que más te gusta Sí, sí Vamos a ver Si lo aprovecha García Torres Punto de España Punto 24 España jugando A un nivel impresionante Ante Rusia Que les recuerdo Que es el actual Medalla de bronce De olímpico De plata De Europa Y lo ha ganado Prácticamente todo Bueno, todo Copas del mundo Ligas mundiales Juegos olímpicos Copas del mundo Y ahí está España Y que quiere ganar Este europeo Como Rusia Aquí en su casa Pero España Se lo está poniendo Muy, muy difícil Y que no acepta No acepta España El papel de víctima Al contrario 24-18 La defensa De España La colocación De Miguel Ángel El remate De García Torres Y el punto 25 España 25 Rusia 18 En el primer set De esta final Del campeonato De Europa Esperanzador Y espectacular El comienzo Del equipo nacional En esta finalísima De la 25 Edición Del campeonato De Europa En el que ha dado Toda una lección De juego Frente a la potentísima Rusia Maniatándola Desde el punto Número 1 Superando en bloqueo A Rusia Un equipo Que ya hemos comentado Jugadores con 2-10 2-08 2-06 2-05 Pues España Bastante más bajito Tan solo tiene Tres jugadores De 2 metros Pues ha conseguido Más bloqueos Pero aparte del bloqueo Vean La actitud defensiva Esa es la clave En recepción Están segurísimos Eso le permite Una tranquilidad De ideas A Miguel Ángel Falasca Que está distribuyendo Ahora en primer tiempo Ahora hacia atrás Hacia Guillermo Falasca Ahora Alguno a posición 4 Y el temido Bloqueo ruso Potentísimo No está llegando bien Eso sí Cuando llegan Como acaban de ver ahora Pues es mejor salir corriendo Pero Muy valiente La actitud de España Sin nervios Con confianza En su juego Ese juego compacto Como equipo Le ha llevado hasta aquí Hasta el pabellón olimpiski Para disputar Esta gran final Y hasta ahora Lo están haciendo A la perfección Con un Resultado Que hace Nos hace pensar En En que puede conseguir España Hoy algo muy importante Ya lo tiene Es que la medalla de plata Que es el mayor éxito Del boli español Pero Después de ese resultado Tan esperanzador Tenemos que Soñar Y ya hay una parte Que es realidad Soñar es gratis Y el primer Se ya es una realidad Ha ganado España 25-18 A una selección Rusia Que prácticamente Se ha paseado Por este campeonato De Europa Con victorias De Con cuatro Cinco victorias De 3-0 A Bélgica Turquía Polonia Bulgaria Y Serbia Sufrío con Italia 3-2 Y con Finlandia El resto Todo 3-0 Obviamente Hay que esperar Una reacción Del potentísimo Equipo ruso Seguro que van a empezar A darle duro En el saque Lo están haciendo Lo que pasa que Entre algunos fallos Y que Tanto Israel Rodríguez Como Quique de la Fuente Como José Luis Lovato Están tremendamente seguros Y luego hay que contar Con El peor hombre De Rusia En este primer Se Que es Su mejor hombre En ataque Que no ha pasado Prácticamente Ni una sola vez La primera línea De bloqueo Española Menudo ambiente El que se vive Aquí en el Pabellón Olímpico De Moscú Final del Campeonato Europa Rusia-España El primer set 25-18 Para España En tan solo 22 minutos Será jugar a Rusia A la izquierda Sus imágenes De rojo a la derecha La selección española Además si España Sigue sacando así Tenso, flotante Sobre los altísimos receptores Ya hemos visto Que les cuesta mucho Adoptar la posición correcta Para ese tipo de saque Y están haciendo correr A Kamushky Que muy pocos Primeros tiempos Ha podido dar Y siempre Su juego es bastante Previsible Para las bandas Va a comenzar El segundo set Con el saque De José Luis Molto Que es el jugador Más alto de España Con 2-0-6 Sin problemas Para la reacción Kamushky Abriendo para el jugador Que había recibido Y que remató Sin ningún tipo De oposición Y es que se quedó Se quedó Miguel Ángel Palasca Ahí vemos Cómo se va con Volkov Y deja a Yuri Berezko Sin ninguna protección Menos mal Que no ha golpeado Ningún jugador Problemas en la recepción Kamushky Otra vez Sobre el dorsal Número 10 Sobre Berezko Es que Rusia Ha tenido que cambiar A los dos receptores Están Berezko Que ha empezado Como una moto Este segundo set Y Pavel Abramo O sea Tetiuquín Y Cosárez Están fuera Es que qué banquillo De qué banquillo Dispone El seleccionador De Rusia Vladimir Alecno Cuando Tiene problemas Hay que pasar Ese balón No, no Que no ha caído Que no ha caído Magnífica La actitud de España En defensa Miguel Ángel Falasque Que le va a protestar Al árbitro No sé si En esta En esta imagen No se apreciaba nada Algo de control De balón Sobre Sobre alguna acción De los rusos Está protestando El capitán En cancha De España Porque El capitán Está en el banquillo Que es Rafa Pascual El banquillo de España Recordemos está como segundo puesto Iván Pérez Sevillano que es receptor Rafa Pascual también receptor Javier Subiela central Y Guillermo Hernán El segundo colocador Bueno pues Salida En tromba En tromba Han salido Por todos los jugadores rusos 4 a 0 Ahí en ese ataque De Israel Rodríguez Quiere pasar por encima Del bloqueo ruso Lo cual Es casi una temeridad Y golpea plano el balón Que sale Sin ningún tipo de rotación No hay que salirse De la senda Que había marcado Anastasi Que se iba perfectamente Muy bien encaminados Como refleja El marcador Del primer set Y ahora hay que retomar Otra vez el camino Volver a Al sendero Que era el buen resultado De España En ese primer juego Predecíamos una reacción De Rusia Y la verdad Que desgraciadamente No se ha hecho esperar Está Andrea Anastasi Campeón de Europa En el 2003 Con Italia Y a ver si lo puede repetir Ahora con España Seis años después Una de las grandes Sorpresas Jesús Que no esté Italia Entre los semifinalistas Ni Italia Ni Polonia Ni Bulgaria Equipazos a nivel mundial Pero es que el europeo Está muy caro Primer punto de España En este Segundo seco En el remate De Guillermo Falasca Le dejó uno contra uno Miguel Ángel Falasca No tuvo problemas En sobrepasar El altísimo bloqueo De Yuri Bresco El saque para El capitán Miguel Ángel Falasca Ay que pena Quedó en la red Se quedó en la red Ese saque Un jugador experimentado Que ha estado En la Liga Belga En Roselari En Italia Muchos años En Bolonia En Ferrara En Módena Es un gran colocador Aparte que tiene Una calculadora En la cabeza Para la distribución Es que luego Apoya Con muchos saques Y muchos bloqueos Hay contraataque De Rusia Desde muy arriba Pero no lo consigue No consigue En primera instancia En primera instancia A Bresco Es un block out Lo que le ha hecho Israes Rodríguez Eso es block out Ahí amortigua Le hace un block out Clarísimo Que falta de deportividad De Bresco ¿No? Por lo menos En el cara a cara Decirlo así Más preocupante Más preocupante Es la actitud Del árbitro Porque el árbitro La jugada Se produce A medio metro De sus narices No lo ha querido ver El esloveno Punto de España Va a sacar Israel Rodríguez Que le pega con todo Pero con mucha potencia Pero le falta Un poquito de precisión Vamos a ver Si ajusta También el punto de mira Israel Rodríguez Pero lo importante De este jugador Es que Que no se descentre Que no se descentre Que mantenga Que mantenga En el partido Centradito Falta de entendimiento Ahora Ha entrado más rápido Guillermo Falasca Que el balón Que le ha servido Su hermano Aquí lo vamos a ver Falta de sincronización Y bueno España que Se está diluyendo Ahora mismo Con errores Además no forzados Es lo que más Lo que más duele Ha bajado Vemos como ha bajado Muchísimo El porcentaje de ataque De un 63 Que recordarán ustedes A un 45 Y en defensa Estamos ahora En el 17% Bueno Hay tiempo para Rectificar Estamos solo En el segundo set El primero Gana España 25 18 Y ahora en este segundo set La salida de Rusia Que la ha colocado Con un 8-10 En el primer tiempo técnico Hay que volverse A concentrar Sobre todo En recepción Que es El primer elemento Que cuando saca Rusia Tienen en contacto Los jugadores Para seguir llevando Bien ese fundamental A Miguel Ángel Falasca Y que vuelva a distribuir Con claridad Ese es el único camino Tranquilidad Cuántas veces Lo decimos Jesús Que la recepción De ahí Nace el resto La colocación Y el remate Tiene que haber Una buena recepción Para que el colocador Luego pueda A su vez enviar Un buen pase Al Al Juerzo Si todo es mejor El mejor puesto Para el ataque Si porque si hay mala recepción O recepción separada Va a provocar Doble y triple bloqueo ruso Y eso es Tremendamente difícil De sobrepasar Berezco Recibió el libero Lobato Miguel Ángel Falasca Para Guillermo En la diagonal Corta Punto número 3 En el casero de España La repetición Como elude perfectamente El bloqueo Y pone el punto número 3 En el casero de España García Torres Verbo Kamuski Atención a ese remate Desde la línea De 3 metros De Berezco Espectacular El número 10 ruso Además El central español Se había quedado Con su par Era José Luis Molto Y dejó desguarnecida Esa zona Saque corto Sin problemas Para Lobato Primer tiempo José Luis Molto Poderoso Vaya torneo Que está haciendo El Alicantino De lo mejor De lo mejor De todo el campeonato Ahí vemos Como gana En anticipación A un gigante A Volpo Demasiado Demasiado regalos Para un rival tan peligroso Y tan potente A Rusia Lo que pasa es que para doblegar a Rusia Aquí en Moscú Y en el estado de forma en que se encuentra Necesitamos la mejor versión de cada jugador Y la mejor versión colectiva Y eso es muy difícil de mantener Y eso es muy difícil de mantener durante mucho tiempo Miguel Ángel Cortito Cortito Sutil De Quique de la Fuente Ante jugadores que les cuesta bastante agacharse Está más acostumbrado a recibir saques potentes Bloqueo Punto José Luis Molto Madre mía Se sale este jugador 31 años 2-0-6 Juega en el Drag Palma Y que ya han visto como se la gasta En ataque y en bloqueo Nuevo bloqueo a Postaski Que sigue desaparecido en combate España 3 puntos Otro saque corto Ahí está Postaski Y vamos a ver Bloqueo, bloqueo Eso es bloqueo para España Eso es un bloqueo para España El Linier está diciendo que ha entrado Al final nulo No Qué decisión salomónica Es que no El segundo árbitro que está a medio metro la jugada El holandés no se atreve a tomar la decisión Está en sus narices la jugada Y dentro Eso es dentro Pero bueno, por favor Dentro, pero dentro Ese sí que es dentro Eso Lo habrá visto El holandés Lo de Guus Madre mía Qué error Bueno, pero España no se puede ir del partido Con estas decisiones Se ha vuelto a meter Está ahí a dos puntos 8-10 Está bien protestar Sobre todo el capitán El entrenador Oye, estamos aquí Que no les deje influir La presión ambiental Pero los jugadores Tienen que seguir centraditos Como han vuelto a hacer Vladimir Alecno Dando instrucciones a sus jugadores En otro banquillo El seleccionador de España El italiano Andrea Anastasi Vemos imágenes de José Luis Molto Que está haciendo un campeonato soberbio Minuto 10 del Segundo sed Marcador con 8-10 Dos puntos de ventaja para Rusia Otra vez saque corto Fuera Fuera Desde la línea de tres metros El remate De Berezko Salió fuera A un punto España Sigue sacando bien Quique de la Fuente Ahí corto Ahora lo recogió Verboz para esa pipe Sobreabramos Problemas Polstalski Es que pega desde muy arriba Tenía un bloqueo de tres Es impresionante Casi sin carrera Separado tres metros de la red Contra triple bloqueo Y ataca diagonal corta Espectacular Polstalski Miguel Ángel Falasca Que está constantemente protestando Presionando al A segundo árbitro Lobato Miguel Ángel Falasca Guillermo Con ese giro de muñeca Eludiendo el bloqueo Evitando el bloqueo Colocando el balón En el suelo En el cuadrado ruso Es que Rusia además Está un poquito presionada Hemos visto a Bram Que tiene un gran servicio Que tan solo lo ha puesto En campo español Y así es muy fácil Para nuestros internacionales Problemas Polstalski Bien la defensa de España Tocó bloqueo en segunda línea Molto Balón hacia Guillermo Pegando con mucha fuerza Sobre el bloqueo Empate a once Como está jugando España Está leyendo perfectamente el partido Lo tienen totalmente estudiado Vemos al jugador más alto de España José Luis Molto Realizar una defensa Impresionante Y el contraataque de Guillermo Ya lo han visto ustedes José Luis Molto Sobre Abramo Coloca Kamuski Y el remate es de zona 4 Incontestable De Berezo Le pega muy duro Le pega muy duro Pero seguimos observando Que el saque táctico De España Está imposibilitando Los primeros tiempos Tanto de Kulesho Como de Volkov Y ese es un gran punto A favor de España Consiguen Anular Esos primeros tiempos Jugadores tan altos Como los dos centrales 2-10 Volkov Y 2-06 Kulesho En cambio España Está recibiendo muy bien La distribución de Miguel Ángel Falasca Vuelve a estar en un nivel óptimo Y España va cerrando los puntos En el primer intento de ataque Como ahora Israel Rodríguez Por zona 4 Empate a doce Miguel Ángel Falasca Sobre Abramo Le dejó perfecto el balón Al colocador Ahí está el peligro Si reciben bien Si a Kamusky Al colocador Le llegan los balones Va Ahí al bigote Como se dice En la terminología En el largote En el mundo del volei Pero precisamente Acaba suceder Lo que estamos comentando Que el saque duro Lo reciben perfectamente Están habituados a ello No, no Ese balón es fuera Sí señor El linier Los linieres obviamente son rusos Y han metido ese balón Dentro de Postaski Pero ahí sí que El isloveno ha estado acertado Y le ha dado el balón Para España Aquí en Israel Sobre Abramo Bueno El bloqueo En el uno contra uno Julián García Torres España Se pone por delante En el marcador 14-13 Y no es broma Ese bloqueo Que ha hecho Julián García Torres Bloqueo a fuego Bloqueo a fuego Es saltar a tope Contra Tupar Pero está manteniendo vivo A Rusia El único El dorsal No es perezco Que no es titular Habitualmente No está en los estetos De titulares No se es Kuleshov Y este Israel Rodríguez Igual es a 14 Buena reacción De Israel Rodríguez Balón de Guillermo Sobre las manos Del bloqueo Provocando el block out Del bloqueo Fuera 16-14 Es que además España está Está atacando Con mucha inteligencia Girando su muñeca En el último momento Es la única manera De acometer Las torres rusas Kamusky Abramos Bloqueo Dentro Molto Apoyado por Guillermo Falasca De nuevo 16-14 Dos puntos de ventaja De España En el segundo Tiempo técnico De nuevo Saque táctico No hay posibilidad De primeros tiempos Balón a la banda Y José Luis Molto Cerrando perfectamente El doble bloqueo español Qué exhibición En la red Del Alicantino Y de todo el equipo Y el ondear de banderas En el En las gradas Del pabellón olímpico Parece que Están un poquito más calmaditos Un poquito más Apagaditas Mejor por dos motivos Primero porque va ganando España Y segundo porque nos dejan ver mejor Entre otras cosas Así, así Dice Lobato que ha salido Al árbitro Esloveno Peter Kornic 16-14 Se va Ronaldo Al juego Con el saque De la selección española Y a ver cambio En Rusia Vuelve Kosarev Y se marcha Bravo que no ha sido La solución Que buscaba Vladimir Alecno Porque ha sufrido En recepción Y en ataque No pasaba el bloqueo Dudan Y va el contraataque de España Con Miguel Ángel Falasca Hacia Guillermo La defensa fue De Berekno Atención Postalski Que intenta Eludir el bloqueo Y en quien ha tocado En nadie Pero bueno por favor Esto es un escándalo Esto es un robo Por favor Que vergüenza Y encima Tarjeta amarilla Bueno En fin Si ya tener A Rusia En una final Aquí en Moscú Es complicado La verdad Que exceptuando Una decisión Todas las dudas Las ha resuelto Del árbitro Favorables A Rusia Se nos giran Los compañeros De la televisión De Canal Plus Francia Como diciendo Bueno Va a entrar En Rusia Ostapenko Para hacer el saque Bueno pues ha sido Dos puntos en uno Uno por la captura amarilla Y el otro por la decisión Del árbitro Igual Las dos En definitiva Las dos decisiones arbitrales Iguales a 16 Se marcha Kuleshov Y entra Ostapenko Para efectuar el saque Las señas Ahí en el bloqueo De los rusos Concentración En la cara De Molto Saque Tremendo Ostapenko Pero ahí hay que aguantar Hay que contar Con este tipo De acciones Aisladas Lo importante Que hasta ahora Rusia No está jugando Como un colectivo Porque España No lo está dejando Vamos a ver La reacción de España Ahora sí Quique la fuente Y el ataque De Guillermo Falasca Con el pase De su hermano Miguel Ángel Se está exhibiendo Hasta el momento En el encuentro Vaya variedad De golpes Ahora Descargando Toda su potencia Por la línea Nada que hacer Para el gigante Ostapenko Guillermo Sobre el libero Verbo Kamuski Y el bloqueo Sí, sí Sí Fikosare Tiró muy bien Su muñeca Sobre el bloqueo De Miguel Ángel Falasca Y ese rechace De Falasca Tocó La varilla 17-18 Un puntito De ventaja De Rusia Cuando va a sacar Kamuski 38 años Israel Rodríguez Tiene que buscar El balón El colocador Envía sobre su hermano No controla bien Segunda línea Kamuski No hay ataque Que no llegaba nadie Primer tiempo De José Luis Molto Llegó Inestremis Lobato Se despistó ahí El sistema De apoyo De España Quizás no No le tocaba Coger ese balón A Lobato Que estaba atrás Pero al final Llegó con una plancha Espectacular Iguales a 18 Hay que apoyar Uff Es pena Haber Policiado Esa ocasión Bloqueo Fuera Por poquito Llegó con toda la intención Cosare Para hacia arriba Porque poquito Molto Por poquito Molto No puso Su enésimo Bloqueo 18 19 El saque es De Cosare Balón Fuera Bueno 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 Esto es un robo Esto es absurdo Mira Hay un gesto Está El entrenador Español El seleccionador De España Con los bolsillos Fuera del pantalón Diciendo No tengo nada Para que me robe No tengo nada Para que me robe Que vergüenza Bueno pues está aquí Todo el consejo De administración De la Federación Europea Estarán aplaudiendo Qué vergüenza Punto de Guillermo Falasca Que se lo dedica Al árbitro Le mira Como diciendo Eso va por ti La verdad Que es lamentable Lamentable Bochornoso Espectáculo Arbitral Bien que sea El anfitrión Pero bueno Eso no quiere decir Que tenga Derecho Apernada Qué barbaridad Ahí está Molto Enfadadísimo Con el primer hábito Con el segundo Que son los dos Ahí Andrea Anastasi Hace bien Se está girando Donde están los yuris Muy bien Andrea Sobre el bloqueo El ataque de Bredesco Que ante esto Nada se puede hacer Pues ya está Forma parte Del espectáculo Del juego Y punto Aquí Todo el mundo Es deportivo Pero vamos Dos puntos Le ha quitado ya Le ha robado Y en una final Cualquier detalle Goza de toda La importancia Del mundo Sí, sí Es que adquiere Muchísima importancia No hay ninguna duda Y nada Además en un segundo Se está siendo Tan igualado España no tiene Que perder La concentración No 19-21 Para Rusia En el segundo set Se acaba Volkov Israel Miguel Ángel Para Guillermo Bloqueo a Guillermo 19-22 Y ahí quizá Miguel Ángel Se está excediendo En tantos balones Hacia su hermano Que está jugando Un partidazo En ataque Pero quizá sería bueno También en balones Altos Dárselo Al propio Israel Rodríguez Que es un jugador Que necesita estar En permanente contacto Con el balón Para incrementar Su rendimiento Esto Concentración Del Líbero Español Ahí está Qué suerte Qué fortuna De los rusos Al tremendo pelotazo Israel Rodríguez Que golpeó En un jugador ruso Y el rechace Provocó Esa reconstrucción Con éxito De Polsaski 19-23 Pide tiempo Andrea Anastasi Qué gesto De pena Que no lo hayan captado Yo al menos Lo he visto En el monitor Con Andrea Anastasi Con los bolsillos Del pantalón Diciendo No tengo Más que Que me podéis robar Siete bloqueos De España Sigue mandando En ese fundamental Por tres de Rusia El ataque muy digno De España Con un 52% Con un 48% Es que son Buenos números Ahí hay que concentrarse Hay que volverse a juntar Olvidarse de las 12.000 personas Que están aquí En el Limpi Estadio Es que se puede contar En una final También el paso En la Champions Que los jueces de línea Son del país Bueno, tienes que contar Que alguna Lo van a dar favorable Al equipo Es que no Son los jueces de línea Que también Es que los árbitros El primero y el segundo Que no se enteran O no se quieren enterar Vamos, no se enteran No se quieren enterar Es absurdo Buena recepción de España Primer tiempo De García Torres Balón fuera 19-24 De los poquitos errores En ataque De España En este segundo set Ahí vemos Cómo no golpea bien Cómo Pega plano el balón Y no puede caer En campo rival Volcó Y el remate Al segundo toque De Miguel Ángel Falasca Con fortuna Pasó entre el bloqueo De Beresco Y la red Sorprendió El colocador español Con ese remate Al segundo toque 20-24 Segundo balón Tiene set para Rusia Miguel Ángel Falasca Kamushkin Vaya pelotazo De Beresco Que dio en el pecho De Lovato Punto 25 De Rusia Por lo tanto El partido Se pone con empate A uno España Uno Rusia Uno En este segundo set Donde las decisiones De Vitales Han sido lamentables Aún así España ha recuperado Su mejor nivel de juego Ha vuelto a poner En aprietos A la potentísima Selección rusa Hasta que Los árbitros Han decidido Tomar un protagonismo Absurdo Y que no les corresponde Y han beneficiado Clarísimamente Al equipo Anfitrión Los árbitros Los jueces de línea Bueno hemos visto Fuera de imagen Veo a Rafa Pascual El capitán español Que se ha ido a la mesa Para protestar Yo creo que deberían De olvidarse De olvidarse Porque Que están más pendientes De los árbitros Del jury De De los jueces de línea Pero también hay que Le están diciendo de todo A la mesa Donde están los El jury Que es el representante De la confederación europea Están diciendo de todos Los jugadores Constantemente Pero es que No hay solución Bueno Vuelta a empezar 1-1 Frente a Rusia Por juego Está siendo superior España Repito España está siendo Superior a Rusia Pero claro Como equipo Desde luego Sin duda En el primer set Como equipo Individualmente En todos los Factores que Quedamos analizar Pero en este Segundo set Que iban muy bien Las cosas Están estas estúpidas Decisiones arbitrales Que han Hecho perder La concentración Al equipo español Pues nada En una final No hay tiempo Para más Hay que buscarla Hay que encontrarla Y volver a tomar La senda Del gran voleibol Que está haciendo El equipo nacional Del que ha exhibido En el primer set Y tuvo ese reflejo En el marcador De 25 18 7 de ventaja Ante un potentísimo Equipo Rusia Que no deberían necesitar De ningún tipo De ayuda Arbitral Ahí va André Anastasi Abrazado a Miguel Ángel Falasca Intenta yo creo que Desdramatizar la situación El seleccionador Italiano El seleccionador de España Italiano Que bajen un poco Las pulsaciones De los jugadores Que si ya son altísimas Debido al Al rendimiento deportivo Encima con factores externos Pues Alguno puede perder Los nervios Y pudiera ser Mucho peor todavía Ya ha habido Una cartulina amarilla En aquella jugada Conflictiva Que se supuso Dos puntos Bueno Aquí estamos En el pabellón olímpico De Moscú En Rusia Ofreciéndoles Esta final Del campeonato de Europa Por primera vez España Disputa Una final Ya tiene asegurado El mayor éxito De su historia Medalla de plata Pero hay que ir a por el oro No lo van a tener fácil Y el camino Está lleno De Obstáculos Algunos Que no deberían estar En esa trayectoria Como es La labor arbitral Y de los jueces De línea Oiga Y ciniéndonos A la parte técnica Y táctica Que es lo que nos compete Hay que empezar A parar A Yuri Beresco La verdad Que está siendo El azote En el ataque Porque Polzalski Sigue desaparecido Si España sigue sacando También No hay problemas Con los centrales Pero Beresco El número 10 Ha entrado Como una exhalación En el encuentro Comienza El tercer set De la final Del campeonato De Europa En el pabellón Olímpico De Moscú Error En el saque De Kosare Y punto De España Primero En el Tercer set Es Volkov Y saca José Luis Molto Sobre Berbo El líbero Kamuski Para este juego Que desde que ha entrado Perezco Le ha dado otro aire Bien diferente Al ataque De Rusia Vaya cambio Tan oportuno El que hizo Vladimir Alecna Es que no ha fallado Ni un solo balón Y aparte Con una contundencia Extraordinaria Que hace imposible La basculación De la segunda línea Española Volkov Contra la red Segundo fallo consecutivo En saque de Rusia Y segundo punto De España Pero pasito a pasito Hay que seguir trabajando Ahora vamos a ver Con el turno En el saque De Miguel Ángel Falasca Buen saque Buena reacción También de Berbo Kamuski Para Postaski Bloqueo Fuera Pues casi Le Le vuelve a coger Israel Rodríguez Que le tiene tomada La medida Postaski Ahora no pudo precisar Su bloqueo Sobre este hombre Tentó ajustar El bloqueo Pero no consiguió Su propósito Saca Postaski Muchos años Lo que se llama Denominan en volei Una penalti Pero no se sintió Con confianza Y prefirió servir Y prefirió servir A Falasca 4-2 Gana España En este tercer set Israel Rodríguez Falta un poquito Está pegando bien Le falta Nada Acustar un poquito Más El punto de mira Está marcando Bien Los tiempos Pero es que Este pabellón Es Muy muy alto Y España Tan solo Ha jugado un partido Aquí Y no así Rusia Contraataque de Rusia Con Kamushky Desdaña 3 metros Berezko Vaya pesadilla Y encima Hacen una preciosa Pipe Los rusos Que aparece Por atrás Desde zona 6 Berezko Espectacular El receptor ruso Ahí le tienen ustedes Iguales a 4 Que bien lo vato Balón hacia Quique de la Fuente Arregando sobre la diagonal Larga Magnífico Rápido Estuvo En el remate Que Sacó rapidísimo El brazo Ahí lo vemos Muy bien Los tres jugadores Quique de la Fuente Ese misil Lo recogió perfectamente Lobato Pase acelerado De Miguel Ángel Falasca Y culminación Fantástica Desde la Fuente Fuera, fuera Fuera, fuera Remató por fuera Polstalski Qué extraño Es que era un jugador De esa calidad Ayer en el partido Semifinal Frente a Finlandia Fue una exhibición Bueno, en el quinto set Se fue al saque Y empezó Pero no solo El partido de ayer Durante todo el torneo Pena Ese tipo de saques No se deben fallar Julián García Torres Forzando el saque En salto flotante Pero Son saques Que no entrañan Demasiado riesgo En la ejecución Y hay que seguir Presionando a la recepción Rival Quique de la Fuente Miguel Ángel Falasca El remate De Guillermo Vamos a ver la respuesta De Polstalski Bien en defensa Miguel Ángel Falasca Balón Hacia Guillermo Falasca Punto de España La bajadito Punto Qué jugada Tan extraordinaria Qué defensa De Falasca La reconstrucción Gran pase De Israel Rodríguez Estupenda la definición De Guillermo Falasca Buscando El bloqueo fuera El block out En el uno contra uno Pero hay contraataque De España Primer tiempo Uff Qué suerte tuvo Ahí Rusia Y el bloqueo Que se va fuera Tenía España El punto 8 Tenía España El punto 8 Y algo inaudito Por Stalcky Ha hecho Una gran defensa Y Cosarev Ha conseguido Un block out Sobre Miguel Ángel Falasca Pasan los datos Hasta ahora 14 puntos De Guillermo Falasca Máximo anotador De la final 15 con este Qué bien En la colocación Ya todo Nacía Surgía De la recepción De Israel Rodríguez Y luego La colocación De Miguel Ángel Falasca Hacia Guillermo Está muy segura España Atrás Y eso Da mucha tranquilidad En el En el juego De ataque Pues es el punto 8 De España Y el primer tiempo técnico Dos puntos de ventaja Para la sección Que entrena Andrea Anastasi Vemos que España Se ha plantado En los 7 bloqueos Buen porcentaje De ataque Ambos conjuntos Están atacando Muy bien Y el de defensa Está subiendo Por parte de España Parece extraño Paradójico Que sea Rusia La que más Defensas tenga Con su dificultad A la hora de defender Pero ya venimos diciendo Que en los últimos años Rusia Ha mejorado Mucho en ese aspecto Sobre todo Con este hombre Con Verbov Que libero De 25 años 1 metro 85 Juega en el Gazprom Empate Un set Y 8-6 En el tercero Para España Final del campeonato Europa De voleibol El mayor éxito De este deporte Del volei Un año En un buen año Una buena cosecha Liga Europea Y ahora Medalla de plata asegurada Y vamos a ver Si La medalla de oro Kamuski Para Postaski No hay que dar Ninguna facilidad A este Sensacional opuesto Que se eleva Muy fácil Ahí lo vemos Y cruza Perfectamente En diagonal corta Nada que hacer Para la defensa española A un punto Rusia Las señas En el bloqueo ruso Polinio diagonal Israel Hacia Guillermo El ataque de Guillermo Balón fuera Era un balón complicadísimo Le venía un poquito fuera Al final Debido a la Al gran juego Que está realizando Guillermo Tuvo confianza Para tirar ese balón Buena La recepción Primer tiempo Se impone José Luis Molto Todo un baluarte Ahí en el centro Y es que ya tiene Una importancia mayor Hacer esos bloqueos Ganar en bloqueo A A jugadores De la categoría De Kuleshoudo De Volkov Pero es que anticipa Y eso es muy bueno Para el sistema de juego Porque así Fija a los centrales rusos Que ha pasado ahí Que no había rematador Aquí sí No encontró España Aquí sí Es el punto 10-10-8 Otra vez dos De ventaja de España Pase lo que pase Nueva lección De madurez Del equipo español A pesar de todas Las dificultades Por las que ha pasado Y la han hecho pasar En el segundo set Vuelve a estar metida En el encuentro Con un gran rendimiento Colectivo A pesar del error De José Luis Molto Que deja el balón En la red Minuto 8 Casi 9 Del tercer set España 10 Rusia 9 Empate Un set Empate Un juego Cuando saca Volkov Balón fuera Afortunadamente Para España Los saques rusos Tampoco están siendo Demasiados demoledores Cuando les entra duro Ahí está Bien Bien dura Bien definida La segunda línea Y eso está Teniendo a España Por delante En el encuentro Miguel Ángel Falasca Oportunidad de contraataque Ha sido un buen saque Ahí coloca Miguel Ángel Para Guillermo Empujando sobre las manos Y Le han pitado red Le han pitado red Y deportivamente Lo reconoce A ver Una reconstrucción Muy pegada Estos son los balones Que estoy comentando Que todas las reconstrucciones Van hacia Guillermo Falasca Y tenemos buenos rematadores Como Quique de la Fuente En zona 4 Postaski Contraataque de Rusia Postaski Bloqueo Bueno Pero bueno Esto no es nada Vamos a ver Vamos a ver lo que indica Lari Me da la impresión De que nada De punto de Rusia Primero han tenido suerte Y luego habría que ver Ese acompañamiento De balón Que ha hecho Para mí ha habido Irregularidades En esas jugadas Pero Concentrémonos también Iguales a 11 Se está escapando ya Al control Ahí vemos Xaira Rodríguez Que golpeó duro Contra el bloqueo Andrea Anastasi No lo recoge Las cámaras Como un proceso Protestando Pero Postaski Es el que va a efectuar El saque Y Rusia Con ventaja 12-11 Toca bloqueo Y por si acaso El árbitro ya había indicado La red de Israel De Israel Seguimos aquí En el pabellón olímpico De Moscú Con ese esperanzador Un marcador De empate Un sed Y ahora 13-11 En el segundo Y ha pedido tiempo Andrea Anastasi Para tranquilizar un poquito A los jugadores Tienen que olvidarse Así que no lo hacemos nosotros Que estamos aquí Que no tenemos Las pulsaciones Que ellos Pero Deben Deben Sobreponerse Y hasta el momento Pues España Que en el primer set Ha barrido a Rusia Que eso la tienen Sin mérito En el segundo Las decisiones arbitrales Descolocaron completamente La Al equipo español En este tercero Pues ahí marcha la cosita 13-11 También con alguna Decisión arbitral Polémica Y controvertida Y controvertida Y E injusta Alguna de ellas 13-11 Saca ya Postaski Sí, atención Porque está Está entrando en juego Ahora lo pitan fuera Pero Liniere Había vuelto A pitar Es increíble Es increíble Es increíble El juez de Liniere Había dado Como válida Anastasia Está más pendiente De De la mesa De Nuestros representantes De la conferencia europea Que del partido Sigue forzando el saque Israel Rodríguez Que pena Que no le estén entrando Porque ha hecho Un buen torneo En 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 general Pero en el saque En momentos concretos En momentos Muy difíciles Se ha ido el saque Y ha conseguido Uno o dos puntos directos Israel Miguel Ángel Hacia Quique de la Fuente Clamando el balón En el suelo Rival 13-14 Eso es lo que queremos Queremos un poquito más De distribución Por todas las zonas Jugadores importantes En España Como Israel Como Quique de la Fuente Que tengan su protagonismo Y que empiecen A volver loco A los centrales rusos Como lo hicieron En el primer set Primer tiempo De Culesol Inapelable Desde muy arriba Aguantó muy bien En el salto Eludió el bloqueo De José Luis Molto Y descargó Toda su contundencia Hacia Miguel Ángel Falasca Quique de la Fuente Miguel Ángel Falasca El ataque De Israel Rodríguez Que apenas dio opción A la defensa De Rusia A la defensa De Berezco Primera ocasión En la que España Realiza Esa jugada La Pai Desde atrás Con Israel Rodríguez No le entró El saque A Guillermo Falasca Dio el punto Y desde esa Rusia Segundo tiempo técnico Ahora con dos puntos De ventaja Del equipo que entrena Vladimir Alecno España Dirigida por Andrea Anastasi Que ha ganado dos ligas mundiales Un campeonato de Europa Una medalla Olímpica En Sydney Como seleccionador de Italia Como seleccionador de Italia Que buen torneo está realizando Es uno de los jugadores españoles Que están en ligas extranjeras En Francia Tendrá ahí en este país No el mismo equipo Tiene la misma liga La temporada inmediata Que la comenzará ya A García Torres Que ha habilitado por el TUC Es decir que la fuente Que ha retornado No solamente a la selección española Después de cuatro años de ausencia Sino también al boli español A la Superliga Para jugar en el Drag Palma No todos son Inmigraciones También hay inmigración Regreso Retorno a casa Recibe el Líbero Lobato Vamos a ver el remate De nuevo De Quique de la Fuente Otra alternativa En ataque De Miguel Ángel Falasca Eso es Ahora buen ataque Por zona cuatro Bueno Se han equivocado Los árbitros Que han pitado Doble A Cosárez Lo que está claro Es que ya El saque de Quique de la Fuente Había sido efectivo Sobre Cosárez Vuelve Quique de la Fuente Balón fuera Una pena este error Porque A pesar de que Los jugadores rusos Son buenísimos Pero también se ponen nerviosos Cuando cometen un error Y si se le sigue presionando Puede venir Uno consecutivamente Como está la selección Israel Y en ataque Guillermo Demoledor Desde zona uno Empate a 17 En el minuto 16 y medio Casi 17 Del tercer set Camusqui La defensa de Quique de la Fuente Israel Sobre el bloqueo 18-17 Que jugada Espectacular Defensa del gallego Quique de la Fuente Y luego la reconstrucción Para Israel Rodríguez Pues también con valentía Sobre el doble bloqueo ruso Jesús España tiene que estar ahí En defensa 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 Siempre lo hemos dicho Ya en esta transmisión La mejor versión De cada jugador Y la mejor versión Colectivamente Porque Rusia Mucho Rusia Y Beresco Está cambiando el panorama En el ataque de Rusia Pensábamos Que iba a ser Postaski Como lo lleva siendo Muchos años Y en este torneo Pero la salida La entrada en campo De Beresco Ha revolucionado El ataque ruso Sobre todo Desde zona 4 Así es Empate A 18 Israel Hacia Miguel Ángel Ahí va Israel Pegando desde muy arriba La defensa Con el pie Balón fuera Balón fuera Ya hay que mirar rápidamente Al árbitro A ver si indica Toque de De bloqueo Ahora ha sido Cosárez El que Se ha equivocado En esa reconstrucción Por zona 6 19-18 Ventaja de España Buen saque De Miguel Ángel Pero una buena Recepción Le llegó un buen Balón a Kamushki Que ahí no lo duda Hacia el central Hacia Kuleshov Y eso que Julián le había saltado Julián García Torres Le había saltado bien Pero pasa por encima El saque Será de Postaski Que iba fuera Por cierto Pero eso es lo que Nos tememos De este Enorme jugador De manera Con que virulencia Llega el balón A los dominios De Lobato Que no puede hacer nada Por contrarrestarlo Ahora le saca Sobre Lobato Y el ataque De Guillermo Falasca Iguales a 20 Pues muy bien Por Guillermo Porque no era nada fácil La buena recepción De Lobato Hizo que Miguel Ángel Falasca Tuviese que colocar A zona 4 Y el doble bloqueo Estaba ahí plantado Importante ataque De Guillermo Falasca Bien la defensa De España Aquí queda Fuente Con habilidad Con habilidad Con mucha técnica Y con mucha experiencia Sí, sí Todo el mundo Esperaba un ataque duro Casi estaba sin carrera Sin preparación Y giró perfectamente Su muñeca Ancia La diagonal corta 21-20 El balón Está en las manos De Israel Rodríguez Bloqueo Vamos a ver Kamuski Hacia Postalski Supera bloqueo En segunda línea No puede responder Lobato Supremacía ahí De Postalski Inapelable ataque Por la línea Y Lobato Aunque está bien posicionado No puede precisar Su defensa Va a entrar Para Dar mayor Altura Al bloqueo Kluglov Con 2-0-5 Es el segundo puesto De Rusia Ha estado el límite Toda la jugada La recepción La colocación Y el remate Sí, porque la recepción No era fácil Y sobre todo Lo que no era fácil Ha sido ese pase Hacia atrás A una mano De Miguel Ángel Falasca Que descolocó Al bloqueo ruso Y la culminación De Guillermo Falasca En su línea general Del partido Perfecta 22-21 Hay cambio en España Entra para efectuar El saque Guillermo Hernán El jugador De la Universidad De Granada El equipo de Toño Santos Que estoy seguro Está pegado Y el televisor Siguiendo La Emocionadísimo Este Esta final Este éxito Del boli español Bloqueo dentro José Luis Molto De nuevo El esquema de España Ha salido Saque tenso Sobre el receptor Que está adelante No hay posibilidad De primeros tiempos Y José Luis Molto Como llega a aterrar El bloqueo fijado Por Quique de la Fuente Dos puntos de ventaja De España Dos de ganar Este segundo Este tercer set Ahí está Hernán Sobre el verbo Camusqui Balón fuera Balón fuera En el remate De Cosares Y de nuevo El Liniere Es que Se los quiten Hombre Que se inviten una cerveza Y Qué lamentable actitud De los Liniere Pero bueno Eso se puede contar Con ellos Pero Lo de los árbitros Ya es Eso ya es más peligroso Al menos En esta ocasión En el punto En el que España Se pone a tan solo uno De dar un golpe de efecto Aquí en el Olimpijski Estadion Le ha dado la razón A España ¿No? 24-21 España Un punto De ganar Este tercer set Y colocarse con 2-1 Ocho bloqueos De España Más que Rusia Todo hacía prever Por las características De cada equipo Que sería al contrario Pues no España está sacando Muy bien Tácticamente Qué poquitos Primeros tiempos De lo que nos Alegramos Porque Por ahí viene Un gran peligro De los rusos Y luego trabajando Muy bien España En los bloqueos Sobre todo José Luis Molto Que está llegando A un lado Y a otro 24-21 Balón de set Para España Va a sacar de nuevo Hernán La cross sobre Muy bien Sobre Cosárez Vamos a ver Tocó El bloqueo Blocado Bloqueo Fuera 24-22 Pero con qué dificultad Juegan los rusos Siempre con balón alto Con balón separado Y eso no es por otro motivo Que el buen hacer En el esquema De saque De los españoles Y entra para hacer el saque Ostapenko Terrible saque Tiene este jugador Vamos a ver si O lo falla O lo contesta bien La recesión de España Con Quique Israel Y Lobato Se prepara Ostapenko Jugador de 2-0-8 Bien Israel Miguel Ángel Guillermo Ay no hay apoyo No hay apoyo En el bloqueo 24-23 Se confunde ahí Miguel Ángel En no alargar el juego Hacia zona 4 Porque el bloqueo Ya estaba en esta zona Esperándole a Guillermo Falasca Que no pudo maniobrar Bueno España Ha perdido 2 Ha desperdido 2 Balones de sed Estamos en ese emocionantísimo 24-23 Que importante Es ya ganar este sed Para afrontar el siguiente Con un poco de tranquilidad Y meterle mucha presión Ya a los rusos Aquí en su casa Mucha, mucha presión Hay que recibir bien Que España lo está haciendo Fenomenal Durante todo el torneo Y especialmente en esta final Y vamos a ver Podría terminar Este sed Con un primer tiempo a Molto También se lo merecería Bueno, que termine como sea Pero que termine para España Que termine bien Eso es lo importante 24-23 Segundo balón de sed Para España O tercero ya Jesús Vamos a ver A ver la recepción Vaya tomatazo Que supercrasco Ostapenko Tremendo Nada que reprochar Vaya misil Como será jugado En un momento Bueno, pues a seguir trabajando Empate a 24 Balón fuera Pero bueno, pero bueno Da la impresión De que ha salido fuera Los españoles Están desesperando Vamos a ver la repetición Jesús Esto es horrible Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Pues si no Hacen una repetición mejor Va a ser difícil Otro gran saque Vamos a ver Si se escapa de España No Se le va al sed Se le va al sed A España 24-26 Pero de nuevo Los jueces de línea Los árbitros Que vergüenza 26-24 Gana Rusia Este tercer tercer Que de España Ganaba 24-22 Es horrible Esto es un robo Es un robo Bueno Las decisiones del árbitro De los jueces de línea Increíble Pero esa es la realidad Que España Ahora se pone En desventaja Dos es a uno Cuesta Cuesta concentrarse Con estas decisiones Pero bueno España sigue realizando Un buen juego Ahí también El gran hacer En el saque De Ostapenko Que se le ha jugado Y de qué manera Vamos a intentar Mantener la calma Pero no es fácil Asistiendo a este Espectáculo Que se nos Espectáculo no de jugadores Y de Y de juegos Sino de De los hábitos Y sobre todo De los jueces de línea Todas Están bien aleccionados Todas las dudas Todas Terminan favoreciendo A Rusia Pero es que ya es exagerado Tan redundante Que es estúpido Bueno Dos es a uno Ganó España El primer set Ha perdido El segundo Y el tercero Vamos a ver si es capaz España de forzar El quinto set Está intentando El seleccionador de España El italiano Anastasi Tranquilizar a Miguel Ángel Falasca Porque no deja de protestar A los árbitros Pero es que es normal También Que Miguel Ángel Falasca Que está realizando Como todos los componentes Del equipo español Un estupendo partido Es el capitán En el campo Y es que está viendo Pues todas las injusticias Que todo el mundo Puede Puede apreciar También es verdad Que todos los jugadores Son importantes Si se ponen nerviosos Pero si el director De juego de España Se pone nervioso Y pierde el norte Pues esto No puede acabar muy bien España tiene carácter Para salir de esta situación Se lo están poniendo Muy muy complicado Pero vamos a ver Si en este cuarto set Puede salir Con fuerza Con concentración Con el esquema Que le ha traído Hasta aquí Que le ha tenido Contra las cuerdas A Rusia Y que ha doblegado A Rusia En el primer set Más talísimamente 25-18 Y que está realizando Un mejor juego De conjunto Eso es Eso es Clarísimo Bueno se preparan Los jugadores Para afrontar El cuarto set España va a intentar Forzar el quinto Forzar el quinto set Ya esta sesión Se produjo En las semifinales De hace dos años En Roma En el campeonato de Europa España ganaba 13-11 Y acabó Perdiendo 15-13 No te digo Va a comenzar El cuarto set De esta final Del campeonato de Europa España-Rusia España ganó El primer set 25-18 Ha perdido Los dos siguientes 25-20 Y 26-24 Pero con una actuación Lamentable De los dos árbitros Y de los jueces De línea Han ayudado Clarísimamente A los intereses De Rusia Y no estamos exagerando Es que ha sido Ha sido espectacular El Entrenador español Entrenador italiano El seleccionador de España Andrea Anastasi Sacándose Los bolsillos Diciendo Nos estáis robando Todos los jugadores Protestando a los árbitros Pero en fin Eso Hay que intentar superarlo Porque enfrente Está un equipazo Uno de los mejores equipos Del mundo Rusia Que ha ganado Esta competición En 12 ocasiones España Que disputa Su primera final Continental El año pasado Perdón Hace dos años En Roma Jugó a las semifinales Y precisamente Su verdugo fue Rusia Que ganó En el quinto set Cuando España ganaba 13-11 Y acabó perdiendo España 15-13 Pero eso ya es historia Ahora el partido Está con 2-1 España ha jugado muy bien El primer set Y también ha jugado muy bien El segundo y el tercero Pero es que los árbitros Han tenido un papel Demasiado preponderante En el desarrollo En el desarrollo del juego Y sobre todo En el resultado Sí, así es Desgraciadamente Se está desarrollando así Pero aún Esta gran final Pero España Está realizando un buen juego Vamos a ver si vuelve A su nivel de concentración Y es capaz De volver a plantar cara A los rusos Dos equipos Que han llegado invicto A esta competición Rusia y España Han ganado ambos Los siete partidos Los seis Tres de la primera fase Tres de la segunda Y las semifinales El ataque ahora De Israel Rodríguez Punto de España Aprovechando muy bien La llegada tardía Del central Kuleshov Ahí lo vemos Que bien fija Kamuskin Pero Kuleshov llega tarde Y por ahí pasa El ataque del sevillano El pabellón olímpico De Moscú Ha abarrotado 14.000 personas Están ayudando también A su equipo Pero eso dentro Entra dentro De lo normal Bueno Qué error ahora De entendimiento Entre Los jugadores españoles Miguel Ángel Ahí quizás Julián García Torres Escucha un grito De Miguel Ángel Falasca Que iba Hacia la colocación Y cree que Le va Va a recoger el balón Pues no fue así Coloca Miguel Ángel Falasca Para su hermano Guillermo Bloqueo Y toca Toca en el Jugador español Punto de Rusia Punto Sí Jesús Ahora ha sido Kamuskin El que le ha cogido A Guillermo Falasca Y le ha bloqueado Con toda la ley Ahí está Kamuskin El veterano Juego de 38 años Problemas para La recepción De España Que está viviendo Está viviendo Sus peores momentos Una recepción Que ha estado segura Durante todo el encuentro De todo el campeonato Y ahora El saque potente Duro De De Berezo Le está presionando Demasiado España va a intentar Ganar este set Y forzar El quinto Ganó el primero 25-18 Además 7 puntos De ventaja Balón hacia Israel Y bloqueo Esto es lo que No debe pasar Permitir que empiece A funcionar El bloqueo De Rusia Que tiene 8 jugadores Por encima de 2 metros Tiene uno de 2-10 Otro de 2-08 Otro de 2-06 Y 2 de 2-05 Los centrales Volkov Y Kulesov 2-10-06 El opuesto 2-05 Difícil Superar un bloqueo Así Pero España Ha demostrado Que hay un camino Para conseguirlo Y lo ha hecho Muy claramente En el primer set Y además Con cierta facilidad Que no es otro Que la concentración Presionar con el saque flotante A la débil recepción De saque flotante rusa Y luego muy atentos En el bloqueo De hecho Manda en esa clasificación 8 bloqueos de España Por 7 de Rusia El problema es que España Lleva tiempo Sin poner uno En ataque También es un poquito superior Está realizando Un gran partido El combinado nacional 2-1 Para Rusia Y ahora en el tercero En el cuarto 6-2 Gestos de Kamushki Kamushki Capitán De la Selección rusa Saque sobre Quique de la Fuente Miguel Ángel Falasca Para su hermano Guillermo Bloqueo Fuera Punto de España Ahí es donde hay que atacar Arriba Duro A las manos Nada de angular Los ataques Sobre los antebrazos De estas Torres humanas Que son los jugadores rusos Se la juega Israel Rodríguez Concibió Verbo Balón fuera Y no hay Y no hay toque de bloqueo Reclamaba Que había toque de bloqueo Menos mal que no Se dejó Influenciar El árbitro Esloveno Peter Kornic Cosa que me extraña A mí Que han elegido Estos dos árbitros Sobre todo El primero Aquí hay árbitros De primera línea Pero hay algunos Que son sin duda Los mejores Como es el caso De Sukullo El turco Pero curiosamente Han elegido A este árbitro Esloveno Peter Kornic Que lo está haciendo Realmente mal Y no es que queramos Cargar la responsabilidad De la derrota Momentánea De España Pero es que están Influyendo Mucho En el desarrollo Del partido Y del marcador Y ahora el juez de línea Que ha ido A decirle Al árbitro principal Que Israel Rodríguez Le está molestando Por lo menos No le muestra Cartogena María Porque aquí En este deporte Cartogena María Es punto Bueno Se va a renaudir Al juego Con el saque De altísimo jugador De 2-0-6 Kulesol Balón Hacia Quique Lafuente Balón En ese remate Línea Y España Que suma El punto Número 5 Parece que cuando Hay una buena jugada De España No lo vemos La repetición Sí Kamuskin El balón iba afuera Había tocado El bloqueo español Miguel Ángel Guillermo Falasca Y de ahí El intento De la segunda línea Concretamente Israel Rodríguez En recuperarlo Pues es el primer Tiempo técnico Del cuarto set Tres puntos de ventaja De Rusia Gana 2-1 Sabia Israel Que ese balón Iba afuera Pero ya Cuando reaccionó Era tarde Pero había tocado El bloqueo España Medalla de plata La medalla de bronce Ha sido para Serbia Que se ha impuesto A Finlandia Por tres A uno España En final Este desito De Finlandia Con muchos apuros En el quinto Set 3-2 En el partido De ayer Y en la otra Semifinal Rusia Ganó a Serbia Por un claro 3-0 Dos equipos Que llegan invictos Rusia Con un palmarés Impresionante Campeón olímpico En tres ocasiones Ha ganado todo Liga mundial Campeonatos del mundo Tomas mundiales Campeonatos de Europa Sí, eso sí Campeonatos de Europa 12 veces Pero como La URSS Como Unión Soviética Como Rusia Ha disputado dos finales Y las ha perdido las dos A ver si es posible Que pierda la tercera Complicado Complicado Después de De la dirección Que están tomando Los acontecimientos Rusia es un equipazo Juega en Moscú Ante su público Pero España Está plantando cara Y de qué manera A todas las adversidades Que son algunas No deseadas Ni esperadas Porque puedes esperar Que haya Alguna chinita En el camino Pero que te pongan Un pedrusco Como el que están Representando hoy La labor albrital Bueno 8-6 España Poco a poco Se va acercando En el marcador Va a sacar Guillermo Falasca Buensaki Buena recepción Ahí va Postalski Bloqueo de España Con Falasca Y Molto De nuevo El buen bloqueo Doble entre Molto Y Falasca Es Falasca Que se está hinchando Por ahí Por esa zona Que bien está bloqueando El colocador español A un punto España Buen saque también De Guillermo Por la defensa Oportunidad En el ataque Toca el bloqueo Balón fuera Empate a 8 Se esfumó La ventaja Que tenía Rusia En este cuarto set Defensa perfecta De Lobato A durísimo ataque De Cosare Y eso permitió Una reconstrucción Positiva De Miguel Ángel Falasca Para su hermano Guillermo Y pide tiempo El seleccionador De Rusia Vladimir Alekno Se ha tomado Las riendas De esta selección Que antes llevaba Zoran Gatti Del Serbia Que hemos podido ver También en este Pabellón Antes del comienzo De esta final Ahí está Alekno En cara De pocos amigos Está siendo Una final Muy dura Es normal Es una final De europeo La primera Para España Gran éxito Ya Del voleibol Nacional Pero Obviamente España quiere más Y tiene posibilidad De De alzarse Con el oro Iguales a ocho En el cuarto set Va a sacar Guillermo Falasca Que está haciendo Un magnífico partido Y que vuelve a sacar duro Tremendo Jesús Tremendo Ese Remate Del jugador Los centrales Magníficos Sí Volkov es muy bueno Y encima Kamuskin Le ha dado Un primer tiempo Separado Desde los tres metros Que ha descolocado A la línea De bloqueo española Ahí va Ese bus Yo creo que sí Yo creo que ha entrado ¿No? El caso que protesta Andriana Stass Y también Quique de la Fuente Pero No, no El Inier Había vuelto a meter El balón dentro Y ha sido el primer Árbitro esloveno El que ha dicho Que obviamente Ha sido fuera Es que no se ve A esa velocidad Esto sí que lo vimos Con claridad El remate A primer tiempo De Volkov 2-10 El jugador del Dinamo De Moscú Ahora parece que toman Un poquito más de protagonismo Los centrales rusos No lo han hecho prácticamente Durante el encuentro Y eso es porque La recepción rusa Está mucho más ajustada Prueba de que El saque español No está siendo Tan efectivo En estos momentos Buena la recepción De Lobato Y el primer tiempo De Molto Que es bloqueado Por Kuleshov Que le abre las manos Y no le deja maniobrar En ninguna De las dos direcciones Ahí lo vemos Poderoso Kuleshov Es como un paraguas Que se abre ahí Y no encuentras El resquicio El camino Para superarlo 11-9 Para Rusia Y va a sacar El central Volkov Quique de la Fuente Miguel Ángel Falasca Entrando y sorprendiendo El ataque de España Con Guillermo Falasca Partidazo de nuevo De Guillermo Falasca Un opuesto Detalle internacional Prueba de ello Es que ha fichado Es el primer jugador Que va a militar En una liga coreana Efectivamente En el LG De Seúl Contrato millonario Para el opuesto español Que se va a dos temporadas Allí a Corea Súpera bloqueo Israel Rodríguez Estamos con empate a 11 España vuelve a jugar Con inteligencia En el ataque Ahí vemos Como ataca Hacia arriba Sabedor Que Postalski Y Kuleshov Le estaban Le estaban esperando El jugador más alto Del equipo español Con 2-0-6 José Luis Moltov Por quien sacó Contraestado ahora El ataque De Cosárez Israel Y que pena Apareció Tulesó Haciendo valer Ahí su altura Su 2-0-6 Es una lástima Porque el trabajo De bloqueo De España Está siendo muy bueno Está amortiguando Muchos balones Pero no se ve Recompensado Con una efectividad En estas reconstrucciones Ahora ha sido Israel Quien fue bloqueado Va a sacar Postalski El principal argumento Ofensivo Que teóricamente Tiene Rusi Ahora la suerte Porque Se cruzó Quería Quería evitar El El líbero español Hubo una indecisión Ahí Entre los dos jugadores Y a la velocidad Que viene La pelota Pues Hay que tener Muchos reflejos Y las cosas Muy claras Bien Ahora la recepción De Lobato Balón Hacia Israel Bloqueo De nuevo Israel Rodríguez Pero el punto Es de España Que ha pitado el árbitro Ha pitado Red Que deportivamente Kamushkin Así lo reconoce Pero como había llegado Otra vez Kuleshov España 12 Rusia 13 Miguel Ángel Palasca Punto Punto de saque De los pocos errores Que ha tenido Berbock El Líbero de Rusia Por segurísimo Y con una gran regularidad Hasta ahora va el primero En la clasificación De Líbero Tanto en recepción Como en Como en defensa Empate a 13 De nuevo el capitán Ahora con Poca precisión Ese potente saque Hay que unir Esas dos condiciones Potencia Y precisión En esta ocasión Falló la precisión Vaya tarde Que nos está dando Berezko Que no había salido Como En ese esteto Titular Remate a placer De Kosarev 15 13 Para Rusia Ahora el saque Durísimo De Berezko Había imposibilitado La construcción En ataque Y en la reconstrucción Pues España Fue a remolque Miguel Ángel Falasca Colocando para su hermano Guillermo Que fallo Incomprensiblemente Tira el balón Fuera en uno Contra uno Cuando tenía Todo a su favor Segundo tiempo técnico Del Set 16-13 Para Rusia Ahora vemos como Se han igualado Los equipos En bloqueo España ha llegado A tener un 7-2 Ahora ya con empate A nueve Pero en saque La Rusia lleva 4 puntos directos Más 6-2 Los equipos Han hecho 83 intentos España ha convertido En punto 2 Rusia 6 Claro Con esos números Podríamos decir Es que también Rusia está siendo Superior en defensa Pero eso lo que cuenta Es la relación Entre bloqueo Y la defensa Es que Es muy difícil Ser superior a Rusia En defensa Si cuando atacan ellos Atacan durísimo Es imposible tener el balón Físicamente es imposible A ver si lo que parecía imposible Lo convierte En posible España Una selección Que ha brillado Espectacularmente En este torneo En este campeonato de Europa Llega aquí a la final Al pabellón olímpico de Moscú Con 7 victorias En 7 partidos Ha ganado a Eslovenia A Eslovaquia A Francia A Holanda A Alemania A Serbia Y en semifinales A Finlandia Que bonito sería Acabar Primero Porque eres campeón Campeón de Europa Y además Invicto Invicto Si lo hace Rusia También va a ser así Porque ha ganado Todos sus partidos Israel Rodríguez Tiene que buscar La pelota del colocador Ahí va Israel Bloqueo Fuera Bloqueo fuera Punto de España Saben ustedes La dificultad Que entraña El atacar siempre O prácticamente siempre Contra doble bloqueo Y tan alto Hasta ahora Más o menos Los jugadores españoles Lo están solventando Qué gran saque De Israel Contraataque Y punto García Torres A primer tiempo Y bien Ahí Miguel Ángel Falasca Viendo que Culesos Se iba ya a tapar La zona De Guillermo Falasca Decidió darle Un primer tiempo Y a pesar De las dificultades El sevillano García Torres Lo metió dentro Pues va a sacar Otro sevillano Israel Rodríguez Israel Rodríguez Y ahí vemos Un gallego Aquí queda la fuente Vamos a ver Israel Rodríguez Que se la vuelve a jugar Y punto Es un jugador genial Sí Ahora Con ese Lástima que no Perdona Jesús Lástima que Lo decimos tantas veces Que no sepa No sea capaz De mantener Esa genialidad Durante mucho tiempo Va y viene En el partido Pero es un gran jugador Empate a 16 Se agachó Postaski Y dejó que el balón Saliese fuera 17-16 Para Rusia Y parece que va a entrar Ostapenko No parece no Seguro Entra Y lo que más lo deben sentir Es la recepción de España Como se la ha jugado Al final Del tercer sec Con pelota De partido Perdón De sed para España Y ha hecho un punto directo Claro Bueno Respiramos todos Sí Y sobre todo La recepción De España Al que cada vez que aparece Este juego Lo solo no tece Ostapenko Crea Muchísima inquietud Y preocupación Y sufrimiento Y temblor Y temblor Iguales a 17 Entra para hacer el saque Guillermo Hernán El segundo colocador de España Este joven jugador De la Universidad de Granada Bien Bien la defensa de Israel Balón hacia Quique Cruzando en la diagonal Punto 18 De España De nuevo Maravilloso juego colectivo En defensa de España Y la ventaja De que haya salido Guillermo Hernán Porque le ha dado Un pase preciso A zona 4 Un poquito rápido Como le gusta A Quique de la Fuente Que no ha dudado En convertirlo en punto Ahí va Guillermo Hernán Ahora sí Desde zona 4 Cosare no da ninguna Opción A la defensa de España Desde muy arriba Poderoso ataque En diagonal corta De Cosare Hace inútil La salida Del bloqueo De Quique de la Fuente Que obviamente No puede llegar Se deshace el cambio Por parte de España Y va a sacar Kamushky El colocador de Rusia 38 años Aunque no lo parece Con habilidad Guillermo Falasca Y el El juez de línea Otra vez Levanta el banderín Para decir que había salido fuera Qué barbaridad Es horrible Bueno vamos a ver Con el saque De Guillermo Falasca Si ponen dificultades A la recepción rusa Verbo Y balón Dentro Como no Si que ha entrado Pero los jueces de línea No tienen muy claro Lo que tienen que hacer Si si ha entrado Si si no Si ya lo he visto Ya que había entrado claramente Este es Cosare Y empate Empate a 19 Va a sacar Cosare Sobre Quique La fuente Miguel Ángel Hacia Guillermo Aparece Iberbo Kamushky Vamos a ver en el apoyo Bien Miguel Ángel Coloca el libero Para Quique Con toda la ventaja De un bloqueo De tres Y además por el centro Volkov Con dos metros Diez centímetros Ahí lo pueden ver Por el centro Vean Pero ahí aparte José Luis Lobato Debería haber reconstruido Hacia adelante Y dejarse de hacerlo Hacia atrás Que encima Hay menos precisión Y ha sacado Al gallego Quique De la fuente Del campo ¿No? Vuelve a tomar la lantera En el mercado Rusia 20-19 Estamos en el cuarto set Rusia quiere aquí Dar por finalizado El partido España que busca Que busca El quinto set Forzar el quinto set Pues ahora tira El balón De la fuente Fuera En su intento De ataque Por la línea Un momento delicado Para España 19-21 Aparte han desaparecido Los primeros tiempos De España Que tan buen resultado Le han estado dando Durante el partido Bien Israel En la recepción Y el remate Del gallego De la fuente Que parece que se ha hecho daño En ese gesto En ese giro Sí Esperemos que no sea nada No, no Pues no se puede poner recto Le puede haber dado un tirón Porque es un Giro muy brusco El que ha hecho Es que es giro De torso Y encima Al final De brazo Y si cae Con una sola pierna Y a las alturas De la competición Que nos encontramos Con el desgaste Vamos a verlo Ahí vemos como gira Ahí justo lo siente Ahí Al recepcionar Del salto Con una sola pierna Como suele ser habitual Por esta zona Del campo Bueno pues parece que va a continuar Que puede continuar El bravo jugador gallego Quique de la fuente Que fue quien sacó Balón fuera Punto de España Pues estamos en un emocionante Empate 21 En el cuarto set No se ha entendido No se ha entendido Kamuskin con Volkov Incomprensiblemente Ha tirado el balón fuera España buscando El quinto set Buscando la medalla de oro De este campeonato de Europa El remate De Polstalski Que ha pisado Parece que ha pisado No ha sido De la jugada Entre Molto Y Real Rodríguez Pues parece que se han hecho daño Los dos Bueno 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 Desafortunada jugada Ya habían tocado la red Del ataque de Polstalski Fue positivo En diagonal corta Ya hemos visto En este torneo Jesús en la Primer partido Jugó a Francia Su colocador Jordi Pierre Puyol Pierre Puyol Que Hizo Pisó Además fue él Quien pisó Fue él Quien pisó A Un rival Se torció el tobillo Y ha estado Prácticamente Todo Bueno Prácticamente Todo el campeonato En el minuto 5 empezó Surgió esa lesión Y luego ya no ha vuelto A jugar Pierre Puyol Bueno estamos Con 21-22 Quique de la Fuente Miguel Ángel Falasca Le deja sin bloqueo A su hermano Y lo que acaba De fallar Guillermo Pero ha habido Un toque Un toque De un jugador Y empate 22 Le había dejado Uno contra uno Está ahí En su intento Ahí toca El dorsal número 15 Volkov Empate a 22 Épico partido de España De todas formas Enfrente tiene Una de las mejores selecciones Del mundo Junto a Brasil E Italia Las tres grandes Equipo que ha sido Tres veces campeón olímpico Lo ha ganado todo España Que ha ganado Este año Una liga mundial Perdón Una liga europea No vamos a exagerar Liga europea Y ahora está Con la medalla de plata Asegurada En el campeonato de Europa Y 23-22 En el cuarto set Sigue presionando José Luis Molto En saque En salto Flotante Sobre Berezco Vamos a ver si Perdón Sobre Cosárez Ahí va No hay primer tiempo Berezco Todas las dudas Las resuelve El juez de línea De la misma manera Bueno Tiene que sujetar ya José Luis Molto Porque Todo Todo Es una pena En la televisión Ahora sí Ahora sí Este gesto Se lo está dirigiendo A los miembros De la confederación europea El organismo más importante En el que rige Las federaciones El vóley continental Es que tiene razón Tienen razón Los jugadores españoles En esas protestas Empate a 23 Postaski Y punto de Postaski 24-23 Balón de set Balón de partido Balón de medalla de oro Para Rusia Y están todos los Jugadores españoles Ahí haciendo gestos Despectivos Diciendo al público Que animen Que animen Claro Que lo tienen Como Vaya enfado De los jugadores españoles La verdad que ha sido Lamentable La actuación La actuación de los árbitros Y ya La de los Liniere Es difícil Difícil De De definir Porque ha sido Un desastre Para los intereses de España Todas las decisiones Todas Se pueden haber equivocado En algunas Todas Beneficiando a Rusia Eso sí que es tener Claridad de ideas Claro No, no Lo tienen muy clarito Bueno Atención Balón de Partido Balón de medalla de oro Rusia Porque la plata No se la pueden quitar Israel Que no puede controlar Mala la Actuación Ahora del equipo Ruso Hay que aprovecharlo Y consigue Miguel Ángel Falasca El bloqueo Fuera Empate a 24 Menos mal Que Miguel Ángel Estuvo muy listo Apoyando el balón Sobre el doble bloqueo Pero quién mal Los rusos En la reconstrucción Si es que España Juega mejor A bolígol Va a sacar Miguel Ángel Falasca Pero pide tiempo El seleccionador Ruso Vladimir Alenco 24-24 Ha tenido un balón De medalla de oro La selección rusa Pero en el set anterior España tuvo dos balones También de set Haberse puesto Con dos es a uno Qué bonito sería Llegar al Al quinto set Y aguardar La fiesta Deportiva Y extradeportiva Que tienen Que tienen montada Aquí en el Olimpiski Estadion De Moscú El pabellón olímpico De Moscú El escenario De esta final Del campeonato de Europa España por primera vez Luchando por una medalla De oro El saque Miguel Ángel Falasca Vamos a ver Si puede presionar Con su saque En salto Duro Se concentra Se lo piensa Ahí va Miguel Ángel Falasca Y deja el balón Y deja el balón en la red Eligió el camino Del riesgo Pero yo creo que es el único camino Porque si facilita Es que reciban bien Pero quizá contra los receptores rusos Como ha hecho Molto Por ejemplo Y más jugadores Es mejor el saque En salto flotante Otro balón ya de partido Para Rusia Miguel Ángel Falasca Hacia El andaluz Y punto de España Israel Rodríguez Pero el juez de línea Otra vez De no bueno Es horrible Son como autómatas Pim, pim Todo a favor de Rusia Estuvo valiente Los cuatro Estuvo valiente Ahí el sevillano En buen ataque Por la línea Y vamos a ver Si saca esa genialidad En un momento En que España lo necesita Empate a 25 Zambombazo Pero bien recibido Por la recepción Y ahí el balón Que lo envía fuera Cosare Punto de España 26-25 Tiene la oportunidad De España De forzar el quinto set Se llenó de balón Ahí Cosare Quiso pasar por encima Por encima pasó Pero sin darle Ninguna rotación A su ataque Por zona 4 Dos errores Consecutivos de España En el saque Empate a 26 Y está en cancha Rafa Pascual Que ha salido por Por Quique de la Fuente Desconocemos Si sigue con problemas Quique Aunque ahora Ahí saque En salto flotante Hacia Israel Rodríguez Balón de Guillermo Buscando el bloqueo Fuera Y consiguiendo su objetivo 27-26 Otro balón De set Para España Así es capaz De forzar el quinto set Jesús A ver si es capaz De España De forzar el quinto set Julián García Torres Hace un saque En salto flotante El que peor Le va A los rusos Primer tiempo Incontestable El remate De Volkov Emoción En este final De set Ojalá sea eso Final de set Y no final de partido Empate a 27 Recibió bien Beresco De dedos Y dejó a Volkov A placer Ese primer tiempo El hombre Capitán De Rusia Que va a efectuar El saque Kamusky Que no ha estado Muy acertado En el saque Durante todo el partido Está arriesgando Muy poquito Miguel Ángel Falasca Hacia Guillermo Doble clarísimo Que no pitan Los hábitos Pero el balón Sale fuera Vamos allá El tercer balón De set Para España Y va a sacar Otro jugador Que normalmente Se la juega Que pega con mucha potencia Guillermo Falasca Además Es él el que se la tiene que jugar Es el opuesto de España 28-27 Ahí va Guillermo Verbo Kamusky Postaschi Bloqueo de España Vaya defensa de Verbo Otra vez Postaschi Muy bien Es la segunda línea Lobato Miguel Ángel Para Guillermo Controló Berbezco Buena defensa Otra oportunidad Ahí estamos ¿Qué dice el árbitro? Fuera Sí Sí ha sido fuera Sí ha sido fuera Lástima Porque hemos asistido A la mejor jugada De todo el encuentro Poderosos ataques Por los dos bandos Magníficas defensas Y ahí se ha visto claramente Como En el enésimo intento Guillermo Falasca Tira la pelota Fuera Por poquito El mejor jugador De todos los tiempos Del gol de español Rafa Pascual En cancha Sutiliendo a Quique de la Fuente Empate a 28 Balón fuera De Cosárez 29-28 Vamos a ver Si este cuarto Balón de sed Ya lo aprovecha El centro español Le podemos tomar Un poquito Un poquito de respiro Jesús Sí Y ese Al final es que Quique de la Fuente Se ha hecho daño En la espalda Y Rafa Vamos a ver Si ha salido caliente Porque España Lo necesita No se la juega Bloqueo de tres Bloqueo Y dentro El punto de España Punto 30 España Que fuerza El quinto sed La medalla de oro De este campeonato Europa Se va a decidir En el quinto sed Un set que les recuerdo Se juega A 15 puntos 30-28 España 2 Rusia 2 Que partidazo Que estamos viviendo aquí En el pabellón Olímpico de Moscú Se ha hecho justicia Se ha hecho justicia Al buen juego de España Al saber estar A pesar De todas las Decisiones arbitrales Que le están perjudicando Claramente En cuanto a números Vemos 10 10 bloqueos De uno Y de otro Bastante igualado Repite Estamos en el Los problemas De va a ser el quinto sed Y vamos a Recabar Alguna información De nuestros compañeros Que estaban hablando Por los La línea interior Pero no habíamos escuchado Bien lo que nos decían Empate a dos El quinto sed De aquí saldrá El campeón De la vigésimo quinta edición Del campeonato de Europa España o Rusia El que pierda La condición de invicto Va a perder también La medalla de oro Y además en el quinto sed La verdad es que como resultado Hace justicia A la magnífica trayectoria De ambos conjuntos Siempre Pase lo que pase Nos quedará Pues ese Esas decisiones Pero el quinto sed Es el definitivo España Ha logrado Remontar Perfectamente En este cuarto sed Confiando en sus posibilidades En todas esas características Que le ha traído Hasta aquí Hasta Moscú Hasta este quinto sed De la gran final Mejor resultado Ya de la historia Del bolivón nacional Y ahora pues A seguir disfrutando Como lo está haciendo España Porque está realizando Un enorme encuentro De bolivones Y ayer en semifinales Por agarrarnos Algún dato Que nos puede favorecer España que había jugado Muy mal Los sed anteriores Llegó al quinto sed Y barrió a Finlandia Es que barrió a Finlandia Hizo su mejor juego Lo exhibió En el momento decisivo En el quinto sed España está a este Ha jugado 2-3-2 Ganó en la última jornada De San Petersburgo A Serbia por 3-2 Y ganó En semifinales A Finlandia También en el quinto sed Y Rusia Pues Rusia ha tenido Un 3-2 Que fue con Finlandia No, ha tenido dos Con Italia Y con Finlandia Los dos los ganó también Ahí estamos muy igualados Más paridad Y posible No, no Vayamos hace dos años A las secciones Del Campeonato de Europa Olvidado En Roma Esta debe ser la revancha Y además aquí En su casa Vamos a ver Si se ha recuperado Guillermo O se mantiene Rafa Pascual Pues no Mantiene A Rafa Pascual En cancha Andrea Anastasi Rafa Pascual 37 años ya Que aporta Pues la calidad La experiencia Ya no es el jugador Lógicamente opuesto Que hemos conocido Ya juega en la recepción La parte de Cargado de recibir balones Y atacar por cuatro Ha sido De todas formas Ha sido una lástima Ahí tenía Jesús Perdona De estar pensando yo Que tenía Anastasi Dos opciones Claro Decidirse por Por Rafa Pascual O por Sevillano Decidido por la Por la experiencia Y el carácter De 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 Rafa Pascual Sí, pero ahí Sevillano Sí que puede tener mejor La recepción Es más receptor Que Rafa Pascual En cambio Rafa Tiene más recursos En el ataque Como la recepción Está tan segura Entre Israel y Lobato Yo creo que Andrea Anastasi Ha optado Por dar Un poquito De descanso En todos los balones A Guillermo Falas Y tener más alternativas Israel, Rafa Pascual Y Guillermo Falas Que a por las bandas Esperemos que Que no acuse La falta De ritmo De competición Puesto que no ha No ha jugado Prácticamente Todo el torneo Y que Y que pueda jugar Como él solo sabe Va a comenzar Va a comenzar ya El quinto Y definitivo El set Que va a dar La medalla de oro A España O a Rusia Comenzó Bien para España Con el saque errado Por Cosare 1-0 Este set Se juega Hasta el punto 15 Siempre que hay Una ventaja de dos Comienza bien para España 1-0 Vamos a ver la respuesta Ahora De Guillermo Falas Postaski Que pena no hubo No llegó nadie En el apoyo Tocó el bloqueo Con Molto Y Rafa Pascual Empate a uno Ahí vemos como Amortigua el bloqueo Pero le pasa El balón a Molto Entre los dos brazos Y eso descoloca El sistema defensivo español Lobato estaba atrás Como tiene que ser Esperando en zona 6 Y va a sacar Volkov El jugador de 2-10 Problemas en la recepción Para Israel Y ha pitado Invasión Sí El colocador Ahí es intocable Cuando está Intentando colocar Es intocable Berezco Se Berezco atacó Sobre el balón De Miguel Ángel Falasca Que estaba intentando Salvar Segundo punto de España Saca Rafa Pascual Están sacando todo Sobre el mismo jugador El saque en salto flotante Que es el que le hace daño Al final Llegará el error De los rusos Seguro El ataque ahora De Polstasky Aquí sin hubo error Remate sobre las manos Del bloqueo Iguales Empate a dos Empate a dos En el marcador Y saca el número dos Polstasky Sobre Lobato Miguel Ángel Falasca Coloca para Israel El ataque a Israel Supera el bloqueo En la segunda línea No puede levantar el balón Cosare 3-2 Para España Lo que ocurra Joaquín Es que España Inspira confianza Inspira tranquilidad Con todo lo que ha pasado En el torneo En esta final Y ahí siguen jugando Haciendo su juego Fantástico Este equipo nacional Sacó Molto Camuskin Para Yo creo que hay dos Fuera No Berezco Otra decisión Otra decisión Habrá que ver La repetición Vamos a ver La repetición No, no se ve Pero el árbitro Loveno Ha tardado Tres, cuatro segundos Eternos En tomar la decisión Claro, también es verdad Que no puede tener Ninguna confianza En el niñero Ya no sabe qué hacer Le han complicado También a él su labor Ahí vemos Los problemas De los que hablábamos Bueno, bueno, bueno Qué regalo de los rusos Hay que aprovecharlo España se marcha En el marcador Esos regalitos Que se reflejan En el marcador Son mejor que mejor 5-2 España Tres puntos de ventaja Y pide tiempo Vladimir Alekno 5-2 Final del campeonato De Europa En el pabellón olímpico De Moscú España-Rusia La medalla de bronce Ha sido para Serbia Que ha ganado 3-1 a Finlandia Ahora en disputa La medalla de oro España que Ocurra lo ocurra Habrá conseguido El mayor éxito De su historia Una medalla de plata No había conseguido Ninguna Pero tiene Tres puntos de ventaja Vamos a ver Si Es capaz de Seguir Manteniendo esa distancia Incluso aumentarla De tres puntos 5-2 Estamos en el minuto Tres y medio Quinto set El que va a decidir El destino De este partidazo José Luis Molto Camusky Primer tiempo Ahí la ventaja Siempre va a ser De los De los rusos Que ahora Ha conseguido Recibir bien Y Camusky Le ha dejado Un primer tiempo A placer A Kuleshov Ahí duda un poquito Julián García Torres Si saltarle a fuego O hacer lectura Y Kuleshov No tiene ningún problema Para pasar por encima Saca Pérezco Rafa Pascual Buena la recepción Israel cruzando Sobre la diagonal 6-3 Compacto Y fantástico Juego de España Estupenda la recepción De Rafa Miguel Ángel Fala Escaleja Uno contra uno Al potentísimo Sevillano Israel Rodríguez El público También presiona Con el ruido Para provocar Que no se concentre Lo suficiente El Que defensa De Rafa Sacado de España La defensa de Rafa El ataque de Guillermo Toca postal Que se Interpuso en la trayectoria Estaba mejor colocado Su compañero Berezco Y está Rusia Contra las cuerdas Viviendo el peor momento Del partido Ahí vemos Sufriendo Sí A Miguel Ángel Que no No se complica Y saca Flotante Desde Yo que sé Desde que altura Pegó ahora Berezco Vamos a verlo Ostrares Ostrares Desde zona 4 Muy alto Qué buena La actitud defensiva Pero ahí Lobato justo está Con los talones apoyados Si hay que estar con las punteras En defensa Eso dice un receptor internacional Más de 200 veces con España Jesús Garrido Que también vive un gran momento En los Juegos Olímpicos De Barcelona Medalla Olímpica No estuvo mal Y punto de España Diploma Olímpico De hecho medalla No ha dicho nada Lo más rectificado No, no, no Es que estaba mirando La jugada No te digo Te quedabas con la medalla Diploma Diploma Olímpico La medalla la va a ganar España Hoy seguro Pero la de oro Es la que queremos todos Hay cambio de campo Ahora jugará La de estas imágenes Rusia A la izquierda España Simplemente es Cambio De campo España que dobla En el marcador 8-4 Está deseoso Tiene ansiedad Israel Rodríguez Por sacar Está esperando Está en ritmo de juego Está jugando No quiere que le corte No, pero no se No arriesga No arriesga Hace bien Fostalki Se impuso A Rafa Pascual Que se quería comer El puño entero Vamos a ver La repetición Llega un poquito tarde Y no invade lo suficiente Para imposibilitar La angulación De Postalki Y al tocar el balón Por eso Le dio rabia Al capitán español Kamuski Bien, muy atento Ahí el libro español Balón hacia Guillermo Sorprendiendo Miguel Ángel Falasca Todo el sistema Defensivo de Rusia De nuevo Otra buena recepción De Lobato Que partidazo Está haciendo Y de nuevo Le deja uno contra uno Miguel Ángel Hacia atrás A su hermano Que no tiene mayores Complicaciones Que clavar la pelota Lleva el banquillo Julián García Torres Mide 2-0-3 Pero El hombre que entra Como es casi Norma En Andrea Anastasi Es Hernán Para efectuar el saque Y también Apoyar la defensa En un posible Ataque de los rusos Kamuski Kamuski Hacia Error Error Uy, uy, uy Guillermo Lo había apoyado ahí Bloqueo de 3 En el apoyo Verbo Balón hacia Bien En el bloqueo español Y contraataque Guillermo tiene 3 jugadores Es que no saltó No, es que Es que La reconstrucción Se quedó muy corta Muy pegada Ahí Guillermo No tuvo La velocidad suficiente De piernas Ahí vemos Como llega muy tarde Ahí se ha metido La boca del lobo Tenía que haber rejugado Contra el bloqueo De pena Se deshace el cambio Guillermo Pasa al banquillo Y ya se Va a sacar Kosar Pocas alternativas Tiene Rusia Que sacar potente Vamos a ver Defiende España Con uñas y dientes Verbo Kamuski Postaski No puede Contestar Lobato España 10 Rusia 7 Es lo único que puede hacer Rusia Jugársela en el saque Ahora le ha salido muy bien A pesar de La reconstrucción No ha podido No ha podido precisar Y ha ido España A remolque Final del campeonato Europa 10-7 Gana España En el quinto Se Balón dentro Ahora sí Yo creo que sí Honestamente Creo que sí Ha entrado el saque De Kosar Vamos a ver Aquí se va a ver El balón es dentro Ese balón Ha entrado No hay nada más que decir Punto de Rusia 10-8 España Que ha tenido 5 puntos De ventaja No vamos a correr Donde los fallos Vamos a agarrarnos A lo positivo A los dos puntos Que lleva de diferencia Y ahora De nuevo Pues hay que concentrarse En recepción Lo que sí es verdad Es que yo he visto Muchas finales De equipo ruso En campeonato del mundo En campeonato del posolímpico En campeonato de Europa Jamás pierden Los nervios Ellos van a su juego Aunque vayan Muy por debajo del marcador No pierden La actitud Que les caracteriza Esa frialdad Siempre En una línea Muy regular Y si les sale mal Pues recogen Se marchan Pero no se ponen nerviosos Hay sobre todo Un jugador Que sí que lo vive Que es su capitán El colocador Módica Muski Que imprime carácter Ese tiene carácter Que le falta Al resto de los De compañeros Si Kosarev Nos saca también Como en las dos últimas ocasiones Vamos a ver Bueno Balón fuera Se agachó Se retiró De la trayectoria Del balón Israel Rodríguez 11-8 Hay cambio En Rusia Va a entrar Jesús de Tiukín Un gran receptor Muy experto Y solo va a estar En las rotaciones De atrás Puesto que Ha tenido problemas De rodillas Y no está bien En el ataque Por Kosarev Y hay Tiempo muerto Pedido La impresión De que ha sido Por André Anastasi No sé Si es André Anastasi O Alecno Pero hay tiempo Muerto Y es también Tiempo de estrategia De preparar la estrategia En los momentos Decisivos Ya definitivos Del partido Con 11-8 Con 3 puntos De ventaja España Y a 4 del 15-15 Del ansiado 15-15 Ha sido André Anastasi Además me parece Muy acertado Porque hay que Remodelar todo España sigue jugando bien Pero que sigan Bajando más Las pulsaciones A España Le ha llevado aquí La tranquilidad El saber hacer En cada momento Y es lo que ha pretendido El gran seleccionador español El italiano André Anastasi Así lo hicieron Ante Alemania No perdieron La compostura Dile que saque No hay primer tiempo Ostasky En la diagonal Muy poderoso El opuesto ruso Nada que hacer Inapelable ataque Y ahora Pues A concentrarse Sobre El saque Que va a efectuar El gigante Volkov Ahí le tienen 2 metros 10 Nada más Y nada menos 11-9 En el minuto 12 del quinto ser En juego La medalla de oro Quien será el campeón De este Torneo De esta competición Continental España Un poquito más cerca Con el remate De Guillermo Falasca 12-9 3 puntos de ventaja 3 puntos de ventaja Y a 3 del 15 De nuevo Gran Gran jugada de España Perfecta La recepción De España Por mediación De este hombre El capitán De Rafa Pascual Y Guillermo En su suma Y sigue particular Que partidazo Del opuesto español 12-9 Saca Rafa Pascual Camusky Para el primer tiempo Ahí no hay duda Le faltan unos centímetros A Rafa Pascual Para alcanzar el balón 12-10 Lo hizo bien En el saque Intentó sacar corto Sobre Sobre Beresco Que era el receptor Que estaba adelante Para molestar La transición Al ataque Pero Camusky Le dio un primer tiempo A Kuleshov Ahora va a entrar Entra en cancha Kruglov 2-0-5 Para dar mayor altura A la línea de bloqueo De Rusia Rusia sin colocador Va a tener que reconstruir Si lo consigue Con un balón alto Y atención Que el saque El saque corresponde Apostaski Ahí va eso Bien Lobato Israel cruzando Genial El sevillano En esa diagonal Imposible Para la defensa De Rusia Concentración En la recepción De Lobato Y que valentía Contra el doble bloqueo De Israel Rodríguez Que clava esa pelota En diagonal corta 13-10 3 puntos de ventaja A 2 España De la victoria A 2 España Porque la más De campeón De Europa Un bloqueo Va a sacar José Luis Molto Construye Camusky Eso era imparable Berezco 13-11 Tranquilidad Mucha tranquilidad Aunque seamos repetitivos Ahora España Tiene que concentrarse Totalmente En el saque De Berezco Que este sí que Suele sacar más fuerte Pero España Sigue segurísima En segunda línea Berezco Recibió muy bien El libro español El primer tiempo El balón Que ha llegado a caer Sí Del lado De Rusia 13-12 Hay que mantener la calma Y que difícil es Es muy difícil Ahí le da un primer tiempo Cuando ocurre A Julián García Torres Cuando ocurre eso Lo seguía Quizá hay un pase Hacia atrás Alargado Pero bueno Hay que estar ahí abajo Bueno España 13-11 Ahora 13-12 Con ese punto Estamos en Este emocionantísimo Final de quinto Se Emocionantísimo Partido En el pabellón Olimpí Olimpíski De Moscú La primera final De España Y está muy cerquita A dos puntos Andrea Anastasia Hablando con el director De Juego España Con Miguel Ángel Palasca Y ahí Iván Pérez Compañerismo Tratando de animar A Julián García Torres Que ha hecho un encuentro Sensacional Como todos los jugadores Del equipo español La verdad que han hecho Un torneo Increíble Siete partidos Siete victorias Y están a dos puntos De la medalla de oro Del título continental Va a sacar Berezco Recibió Muy bien Rafa Pascual Balón hacia Israel Bloqueo Fuera Catorce Doce Para España Y dispone El equipo español De su primer balón De sede partido Y de medalla de oro De campeón De Europa No fuerza No fuerza Miguel Ángel Un bloqueo Sin bloqueo Sin bloqueo El remate De Cosare Bueno Catorce Trece Siempre es bonito Ganar un título Un europeo Con un buen ataque Vamos a ver Catorce Trece Tampoco arriesgan Vamos a ver Quién se la juega Aquí Israel 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 No Murieron Todas las intenciones Del Jugador español En el bloqueo De Rusia Empate A catorce Como fueron A por él No le dieron Ninguna opción De angular Su ataque Dos balones De campeonato De España Y ahora Va a disponer De otro Después del ataque A Israel Que valiente Tanto Miguel Ángel Falasca Como Israel Que no ha perdido La calma Vaya momento Para haber sido bloqueado Y ahora tira Más fuerte Y más arriba 15 14 14 Tercer balón De Título Y ahora tira Y ahora tira Y ahí está Falla Falla de un primer Tiempo Pero hay justicia Y España Dos años después Derrota En una gran final Jugada De tú a tú Y encima Con los errores Arbitrales Todo en contra De España Que todavía Realza más Este fabuloso Triunfo Del campeonato De Europa España Campeón De Europa 3-2 A Rusia La alegría De los jugadores Españoles De los técnicos Ahí está El médico Venancio Costa Juan Alonso Puerto Tony Turmo David Díaz Enrique Dearo El preparador físico Andrea Anastasi La verdad es que es Es un triunfo De este magnífico grupo Ahí lo vemos Felicitándose Mucho trabajo Mucha entrega Y por fin Al voleibol nacional Le llueve Le llueve Este triunfo Fíjense Le llueven hasta lágrimas Sí, sí Es que es normal Las lágrimas de la emoción Creo que es Julián García Torre Que ha sido el autor Del Bloqueo definitivo Cuanto me acuerdo ahora De compañeros Que tantos años Han estado en el voleibol Como Nacho Rodríguez Márquez Hombres queridísimos Que ya no están Porque como es el caso De Moisés Moisés Ruiz Ruiz de Almería Que murió hace unos años Muy joven Y que era un Romántico De este deporte De tantos periodistas Como Juanjo Aguilera Viruca En fin Tanta gente Que ha vivido De una manera Tan Tan romántica Tan apasionada De este deporte Que ahora Después de tantos años Fernando Alonso Tanta gente Tanta gente Que ahora Recompensada Esta Su Su romanticismo Con una Cosa real Con un título Con un campeonato De Europa Es que es un triunfo De todo el voleibol De anteriores generaciones De directivos De entrenadores De jugadores Sería innumerable Miguel Ocón Jaime Barros No quiero comentar Ninguna injusticia Para todos los que son Seguidores del voleibol Vamos a Dedicamos desde aquí Desde Moscú Estamos tan cerquita De donde están las medallas Sentimos un poco Protagonistas también Bueno Pues también Para todos ellos Este título De el equipo español Un campeonato Europa Un sueño además Invicto Ocho partidos Ocho victorias Ha ganado En la primera fase A Eslovenia 3-1 A Eslovaquia 3-0 A Francia 3-0 Y luego en la segunda fase A Holanda 3-1 Alemania 3-1 A Serbia 3-2 En las semifinales 3-2 a Finlandia Y ahora Con una emoción Que Que ya raya Lo peligroso Para el cuartón La locura La locura España ha conseguido Ganar a Rusia Y además En su feudo En el pabellón olímpico España Campeón De Europa Medalla De oro Segundo Rusia Y tercero Serbia Incontrolable El llanto De El jugador español Sí, dime Sí Los españoles Y dos Y atención Ahí está el momento En que los jugadores españoles Suben al podio Pero supongo que todavía Van a tener que recoger la medalla Suben al podio Como campeones de Europa Como campeones de Europa Un sueño hecho realidad Un sueño para un volei Modesto Pero que este año Ha sumado dos triunfos importantes La Liga Europea Y el campeonato de Europa Jesús Es un momento espectacular Es un momento espectacular Sensacional Súper emocionante Para todo el voleibol nacional Ahí está el capitán español Rafa Pascual Que va a recoger El título de campeón De Europa Un sueño también Para un jugador Que ha sido uno de los más grandes No solamente del fútbol Del volei español Sino del volei mundial Rafa Pascual Ha jugado poco Pero ha imprimido carácter La clase La categoría Y ahí está España Disfrutando De ese título Campeón de Europa Por primera vez En su historia Ya era media de plata Por el hecho de jugar la final Pero ahora El sueño es aún Más bonito Campeón de Europa Jesús Es un momento Fantástico Delirante Súper emocionante Para todos Los amantes De este magnífico deporte La culminación A un trabajo De muchísimos años Y ha tenido que ser Este gran equipo Amparado por un excelente Cuadro técnico El que nos haya llevado A soñar Por fin España De voleibol Gana Un torneo importante Y ha tenido que ser aquí En el Olympisky Stadium Frente a Rusia Y ante 12.000 espectadores Había ganado la Liga Europea Este año Una competición De rango menor Pero ahora ha logrado El título Más importante De Europa El campeonato De Europa Ante Rusia Que era la gran favorita Los dos equipos Habían llegado Invictos Y España Que une su nombre A los campeones Que han sido Rusia En 12 ocasiones Seis Italia Tres Checoslovaquia Una Holanda Una Yugoslavia Una Rumanía Y ahora España En el 2007 Aquí en el Olympisky Stadium España Campeón de Europa Ha ganado en la final A Rusia En un partido Para la historia Tres dos En el quinto set Y sube también Al podio en Rusia El tercero La medalla de bronce Será para Serbia España Campeón de Europa 2007 Aquí en el Olympisky Stadium Estadio Olímpico De Moscú Y Jesús Que la gente A pesar de que había 12.000 personas 14.000 14.000 Pero hay todavía 3.000 4.000 Que no suele ser normal Que se mantiene aquí Para ver la entrega De medallas O sea que hay que agradecer Sí, sí Sobre todo por el apoyo Que han prestado a Rusia Pero luego el público ruso También es tremendamente Respetuoso Con el vencedor El vencedor Con galones España ha realizado Un partido Cuasi perfecto Sobreponiéndose Al gran nivel De los rusos Y a tremendos Errores arbitrales 12 jugadores Cuyos nombres Se entraña en la historia Iván Pérez José Luis Lovato Sevillano Rafa Pascual Miguel Ángel Falasca Javier Subiela Guillermo Falasca José Luis Molto Julián García Torres Quique Lafuente Israel Rodríguez Guillermo Llan Y el entrenador André Anastase Y el cuadro técnico En el segundo Con Venancio Costa Porque fue ese carismático Capitán de España Y compañero tuyo Jesús En los Juegos Olímpicos De Barcelona Compañero y amigo Se lo merece Venancio Se lo merece David Díaz El fisio Se lo merece Juan Alonso El jefe de expedición Tony Turmo Tony Turmo El médico Enrique De Haro La verdad que Rafa Puerto Bueno, bueno Han hecho un equipo No solamente en la cancha Sino fuera también Apoyado por un trabajo Sensacional de los técnicos Que han apoyado El juego de estos jugadores De este equipo español Que por primera vez Esto ahora sube al podio En una competición continental En un campeonato de Europa Y sube en lo más alto Con la medalla de oro Segundo Rusia Tercero Serbia Ahí están los rusos Que tenían la verdad Preparado una fiesta Esto era un Una fiesta Y todas las apuestas Daban O casi todas Como favorito Al equipo ruso Ha sido Ha hecho un gran campeonato Ha ganado todos los partidos Y solo una derrota Esa derrota la ha impedido Ser campeón continental Y esa derrota Ha permitido que España Sea El campeón de Europa En una trayectoria sensacional Ganando todos los partidos A Eslovenia Eslovaquia Francia A Holanda Alemania A Finlandia Serbia Y a Rusia En la final Y este es el equipo Serbio Con su capitán Nicola Gerbi Medalla de bronce En este campeonato De Europa En Moscú En la capital de Rusia Con todo a favor incluido Algunas estúpidas Ayudas arbitrales Sobre todo los jueces De línea Que ha sido ridículo Incluso han rozado el ridículo A veces en sus decisiones Bueno A pesar de todos los obstáculos De que no eran los favoritos España Ha demostrado que ahora mismo Es el mejor equipo De Europa Campeón de la Liga Europea Y campeón De Europa Campeón continental Este es Nicola Gerbi Toda una institución En el volei Serbio Capitán y colocador De los serbios Que no han estado Todos los acertados Pero al final Su saber estar Han sido campeones olímpicos Les ha servido Para doblegar En la final de consolación En el tercer y cuarto puesto Con la malla de bronce A la gran sorpresa Y posible Gran selección de futuro Como es Finlandia Todo el palmarés De Rusia Muy superior Mucho más brillante Que el de España También el de Serbia Los dos han sido campeones olímpicos España Que Que tenía Que tiene un palmarés Más modesto Participando Juegos olímpicos Fue allí Donde hicieron Octavo puesto Por lo tanto Diploma olímpico Estuvieron en Sydney Pero fueron novenos Han estado en varias fases En tres, cuatro fases finales De la liga mundial Han estado en un campeonato del mundo En una copa del mundo En fin Fueron ya Hace dos años En Roma En la anterior En la 24 edición Del campeonato De Europa Fueron cuartos Disputaron la semifinal Con Rusia Pero ahora Y campeón de la liga europea Pero ahora Ya sí Escribe en su nombre En una gran competición En el campeonato de Europa Vamos a ver con qué nos sorprenden Ahora los Organizadores de esta ceremonia De clausura del campeonato de Europa Con el himno nacional Pues con el himno de España Un bonito final Para este campeonato de Europa Los jugadores españoles Mirando A la bandera de España Campeones de Europa ¡Gracias! 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 España campeón de Europa La alegría de todo el equipo Lloraban antes jugadores Que nos díamos en el suelo A Julián García Torres La emoción En el rostro De Rafa Pascual Que ha sido uno De los grandes Del volei mundial Y que tiene además La recompensa De recoger La copa que le acredita A la selección española También se le ofrece Al...